Hola muy buenas noches sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en directo la número 86 aquí en su canal Julio Profe Gamer de YouTube son las 8 y 30 de la noche hoy viernes 8 de julio de 2022 sean bienvenidos para que la pasemos bien esta noche jugando perdón partiditas de League of Legends como siempre lo hacemos en este espacio los fines de semana y hoy con una muy grata compañía con mi maestra en League of Legends con mi mentora por aquí tenemos ya en línea a nuestra querida Andy Rose hola Andy buenas noches hola profe si me escucha bueno pues buenas noches gracias por la invitación yo siempre contenta de seguir este bueno pues de jugar con usted después de tanto tiempo pues igual siempre hay que programar unas partidas de vez en cuando claro que si hace rato que no nos conectamos si no estoy mal la última vez que nos que estuvimos por acá juntos fue en el directo 71 si yo estaba revisando o sea hace ya 15 directos imagínate o sea hace ya bastante entonces ya 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 era justo que que te tuviéramos de nuevo por aquí con tu con tu con tu compañía con con tu estilo de juego no y hoy nos vas a acompañar jugando en las partidas normales y para llenas personalizadas también si no pues yo estoy muy contenta siempre de de acompañarlo en sus directos bueno muchas gracias ya saben Andy es la responsable de que yo esté en el vicio del lol yo es mi culpa yo siempre digo que que fue por algo pasan las cosas no o sea aquel momento en el 2019 no fue cuando nos encontramos por primera vez que tú me hablaste de este juego y luego me propusiste grabar unos vídeos lógicamente con tu ayuda no con tu asesoría porque yo en ese entonces no sabía absolutamente nada de league of legends no sabía que era una torreta no sabía que era la jungla nada de eso y estos vídeos salieron bastante bien lógicamente contaron con la magnífica edición que hacía Andy Rose como ustedes lo han podido comprobar en en muchos de los vídeos que están en este canal la edición que Andy hace es magistral es muy bien muy buena muy buena con todo gusto muchas gracias y bueno ya ven este canal ya cumplió dos años dos años yo lo abrí en junio de 2020 imagínate cómo se pasa el tiempo y pues aquí seguimos cada fin de semana entreteniéndonos ya sabes que esta es tu casa Andy siempre bienvenida cuando quieras jugar solamente me hablas me escribes y aquí nos nos coordinamos para que estés con nosotros acá que pues también la comunidad pues te quiere muchísimo quienes han visto pues todo el avance todo el progreso no de de lo que sucede en este canal feliz no no abandonen el profe chicos la verdad es que yo he visto siempre a muchos fieles en el chat del profe y les agradezco mucho por apoyarlos soy muy contenta de que el profe tenga una comunidad tan linda muchas gracias Andy así esa es la palabra es una comunidad bonita respetuosa muy sana de la cual creo que todos nos sentimos orgullosos porque recuerdo en mis inicios en esto de League of Legends no que me decían en las redes profe sálgase de allí a usted lo van a dañar lo van a contaminar usted no sabe dónde se metió yo al principio y al día de hoy claro yo al principio confieso que me asusté un poco porque yo dije chanfle que hice a dónde me metí pero no yo pienso que esos retos es bueno asumirlos no y creo que lo hemos ido consiguiendo con el paso del tiempo de cambiar esa percepción de que es que bueno que los videojuegos son un ambiente tóxico especialmente el de League of Legends no aquí hemos mostrado que podemos aprender a ganar a perder y siempre respetar al rival respetarnos entre nosotros tratarnos bien con respeto lógicamente en la grita nos damos con todo no damos duro como a violín prestado pero ese es el juego ya cuando entramos a jugar allí si es a darnos con todos los con todo lo que podamos bueno vamos a saludar esta noche a quienes ya nos acompañan por aquí en el chat a ver por acá a ver dice me devuelvo un poquito en el chat que hay bastantes comentarios a ver está el amigo Jack Scott Castoll uno de los moderadores bienvenido Jack como siempre haciendo presencia en el chat con mensajes muy muy chidos como dicen en méxico también está el amigo Danilo Osmán Conde que nos acompaña desde Bolivia siempre muy fiel a las transmisiones por ahí también lo he visto en mi canal Julio Profe en esos días en las transmisiones que hice esta semana hice una transmisión de matemáticas por allá me encontré a Danilo apoyando muchas gracias Danilo Jonathan Crio yo también por aquí a ver más abajito Andy si tú quieres ayudarme a leer los comentarios de del chat adelante sí sí bueno a ver sigo leyendo a saludar a los presentes por ejemplo al vizlan hay su comentario bien bonito dice que lindos buenísimo directo con Andy el profe como en sus inicios vizlan sí sí también es muy 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 pila las transmisiones saludemos a linotu saludos cómo estás encinas torres dice que cómo está profe cómo se siente muy bien muy bien con 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 mucha mucho optimismo esta noche de que hoy sí vamos con racha de victorias con mucho vicio y hay que decirle la verdad con mucho vicio con mucho vicio ya el propio al principio dos horas no yo me canso yo me canso con dos horas es mucho y ahorita lo tienen bien viciado tres cuatro horas ya no bajamos de tres horas y media ya no bajamos de ahí bueno atención esta noche tenemos un anuncio especial para que no se no se despeguen de la transmisión por allá más adelante vamos a hacer un anuncio bien importante para todos ustedes de pronto algo que ya ya se había más o menos anticipado en el directo anterior pero ya creo que hoy es oficial lógicamente le daremos la palabra a las personas indicadas para que hagan el anuncio así que muy atentos más adelante en esa transmisión por allá como dentro de unas dos horas un poco más ahí para que se queden y si no no se quedan con la con la noticia bueno sígueme sigue saludando a ver yo te sigo por acá también en el chat claro dice jaime un jaime alexander un saludote gracias por cargarme siempre matemáticas saludos desde colombia y andy también muchas gracias jaime muy amable y dice ángel hola profe hace mucho que no lo veía no sé si me acuerde si se acuerde de mí soy voy ángel ángel david el de venezuela si no estoy mal hoy nos que nos que nos confirme dice jorge era infernos infarnos god si no estoy mal o sea bueno esperemos a ver si nos rectifica ajá tal vez dice jorge ticlihuanca ticlihuanca ajá julio profe mi ídolo la verdad es que sí muchas gracias jorge es un modelo a seguir tanto como profe como ingeniero como persona muchas gracias gracias andy muy amable ay perdón por el comentario pero eso dice luis ro esa noticia es de que se va a cortar el cabello profe no no notición bueno ya casi mañana me toquero el peluquero tranquilos pero pero esa no es la noticia qué bueno qué bueno me da mucho gusto jesús david está también conectado por acá muy bien jesús muy bien jesús hace parte de los que van a dar el anuncio más tarde sí 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 ahí les anticipo jesús colmenares también por aquí también saludamos a david flores de ecuador que nos acompaña también en los directos sigue adelante andy dice bitslan dice será que se acuerdan del olimpo olimpo a qué se refiere no sé a ver que dice joan ardilla profe ah perdón no no tranquila tranquilo hidalgo que iba a decir hidalgo profe no lo alcancen saludos desde colombia ojalá alcancen a jugar de nuevo sí sí hidalgo me parece que está entre los suplentes a ver yo reviso un momentico sí me parece que está por allá entre el oiga es que hoy hubo bastante bastante pues asistencia no de comentarios de suscriptores públicos recuerden que es muy importante para que puedan jugar tener la suscripción pública al canal bueno y también aprovecho para invitar a que se suscriban al canal de andy a ver andy cuéntanos tu canal en youtube tu cuenta en twitch tu cuenta en instagram adelante por favor es el momento de que menciones tus redes para que pasen a seguirte ay perfecto gracias por la parte del espacio pues nada tengo mi canal de salgo como youtube.com de una land y rose y no he subido vídeos pero ya el profe me acaba de montar tuvimos una conversación ya me me motivó para sacar más vídeos ya no los estaba haciendo y bueno voy también me motivó para volver a hacer streams en yo los hago en la plataforma morada chicos no digo el nombre no se preocupen no no hay lío con eso bueno ya saben cuál y es algo como andy y en instagram salgo como andy ya sé que está medio confuso pero ahí me pueden encontrar yo voy a un momentico yo antes de compartir pantalla perdón un momentico yo busco la cuenta de andy en instagram y la compartimos por acá en el chat a ver aquí está vamos aquí al mientras leo dice chacro dice profe lo quiero adóptame mañana tomo vuelo para su casa muchas gracias por la confianza muchas gracias listo bueno de shadow está por aquí conectado walter cárdenas también dice que saluda desde colombia walter está también ya elegido para jugar sergio grillo richards también julio césar vázquez de los santos muchas gracias por tus palabras bueno como gamer todavía me dicen manco andy como te parece todavía me dicen que soy manco hasta los profesionales siguen diciendo manco eso es un consuelo para mí no pero ya regresa ahorita vas a ver los progresos de tu alumno de tu de tu pupilo bueno ahí ahí queda pendiente una una clase para antes de las ranques ya siempre lo mencionamos pero siempre se nos pasa ya yo creo que ella ya le dio cosas eran que ya la verdad claro no no créeme que no se me olvidado yo creo que cuando llegue al nivel 100 ya estoy como en nivel 94 digamos que ya no sé teniendo en la mente que ya soy nivel 100 ya como que me lleno de más confianza para decir de andy bueno ahora sí vamos pues al arranque acompáñame a ver cómo nos va y ahí sí ya que niveles ahorita creo que noventa y cuatro si si no estoy mal a ver déjame yo oye pues si subió bastante si noventa y cuatro sí ahí vamos poco a poco saludos de estos navarro dice que ya va camino a casa si sabemos que en esto ha mencionado pues que trabaja y él casi siempre llega para la última partida claro aquí te esperamos Néstor para que juguemos en en la personalizada más tarde muy bien que bueno me encanta siempre la disposición de todos ustedes por acá con su buena vibra bueno entonces vamos a voy a convertir en pantalla dame un segundito yo aquí a listo todo y listo entonces a ver si allí ya se está viendo veremos a que me llegue el retorno si quieres como dime tú en qué momento colgamos la llamada disco los dos y una vez porque cuando los vamos invitando se van conectando y se les escucha entonces ah bueno listo vale entonces colguemos acá y ya no vamos a nos conectamos de nuevo por la voz vale listo bueno hazme el favor cuelga tú la llamada para tú es que tú andy si es experta en disco yo soy muy muy torpe listo porque me escucha por el sí sí perfecto ya estamos sí se escucha se escucha bien muy bien andy listo entonces vamos a ir llamando a los jugadores de la primera partida vamos con pedrito navaja pero yo yo usted no lo escucho perfecto creo que se escucha súper bajito a ver déjame yo ah listo listo ya ahora sí ya perdón pero sí 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 es que como que no estaba bien configurado listo ya ya listo bueno perfecto vamos a llamar a pedrito navaja por aquí ya lo tenemos perfecto allá se fue la invitación vamos ahora con el amigo diego x 1 2 3 ya entró pedrito navaja bueno andy nos también nos me dijo pues y yo les transmito el mensaje a ustedes que ella por fortuna puede jugar en cualquier rol no tiene problema así que en este momento ella es comodín así que bueno yo sí ya me anticipé a tomar el carril superior si me lo permiten pero pero pues andy uy uy espera que se escucha como doble pedrita y si hay un micrófono muy alto a ver eso por lo que se me oye hola pedrito cómo estás hola profe pues un poco salirme porque creo que no ya se veía todo en negro de la pantalla del cliente pero ya puedes bajar un poquito de tu volumen que está un poco fuerte ahí qué tal ahí está mejor sí sí entonces en cartagena creo cierto y ahí se siente la brisa de cartagena hasta ahora qué rico al pie del mar qué delicia abanico para no morir me quemaba el abanico claro debe estar haciendo también pescalor no bueno a ver verónica verónica no no me dio respuesta esperemos a ver si ingresa verónica sin optimales de ecuador bueno pedrito mira te presento a andy rose mi mentora en lol ella es de méxico aquí pues la tenemos hoy nos honra con su presencia esta noche en las partidas bueno andy tú ya en qué nivel estás cuéntame cuéntanos ah bueno yo ya sí jugué mis mis partidas de posicionamiento de arranque porque creo que daban como unos unos bueno regalaban cosas por si por subir de rango no sí conozco y ya ya subía oro profe pero estoy preparando una segunda cuenta para cuando nos toque arranca para que no haya ningún problema muchas gracias pero mi meta sin llegar a platino a platino claro bueno atención va el tercer llamado para verónica no sé por qué no me da respuesta bueno en el chat creo sí así que toca esperar creo que sí creo que la vi pero me confundí con vanes no vanesa es una chica que si también la tenemos pero para los suplentes ah ok si entonces esperemos a verónica una pregunta señor usted puede revisar el no sé si hay mucha molestia los comentarios de la publicación que usted hizo un compañero su nombre es alex david gutiérrez cuello él comentó bastante temprano pero usted no no le respondió seguramente no tiene la suscripción pública mira todos los que los que aparecen en esta lista son suscriptores públicos o sea yo hago el filtro si me entiendo yo aplico el filtro de suscriptores públicos y pues seguramente no tiene la suscripción pública que es lo que yo les digo de la insignia de color rojo me entiendes de hecho mira aquí les voy a mostrar a ver cómo se llama él alex david gutiérrez cuello si claro pero mira no tiene la suscripción pública si bien la insignia de color rojo aquí está miren la que tiene por ejemplo el amigo ah pues la tienes pedrito navaja mírala aquí está la tuya tienes que decirle a él que configure su canal de youtube para que la suscripción sea pública no privada y así ya le aparezca esta insignia entonces claro yo aplico el filtro y me parecen solamente los que tienen la insignia roja me comprendes que creo que el problema fue en que él primero cuando escribió el comentario no estaba suscrito públicamente y entonces luego de escribir el comentario fue que se suscribió públicamente sería bueno vamos a hacer una cosa yo lo voy a apuntar su nombre por acá vamos a ponerlo por acá en el word que yo manejo y aquí lo tenemos vale para por si hay un chance para él de una pelo lo incluimos vale a pero espera axel porque me suena ese nombre axel bot pensé que estaba aquí entre los suplentes pero no no está listo aquí ya lo note ya lo note en los suplentes vale de pronto tiene la oportunidad de jugar esta noche con nosotros vale listo bueno entonces vuelvo por acá a ver a ver me toca recurrir a los suplentes justamente porque no tengo respuesta de de verónica entonces me devuelvo por acá suplentes los que tienen la letra p ya van para la personalizada pues fue lo que manifestaron vamos aquí con juancho vamos a traer a ver si me deja copiar esto aquí está la musiquita de las de las fiestas de cartagena hay música por allá pedrito es que aquí al lado siempre ponen un pico no sé si una camioneta se entiende la expresión no un parlante bastante grande ah un parlante una bocina como dicen en México y ponen música ya bueno atención no me da respuesta juancho voy a enviar la invitación a elkin a ida méndez el primero que toma la invitación entra vale pues para que vamos avanzando buenas noches jairo cárdenas bienvenido bienvenido si si creo que también estás programado para jugar ajá muy bien gracias allí por los moderadores por ayudarme con el control de los de algunos mensajes eh bueno no hay respuesta david flores vamos a ver si david está disponible para jugar en esa partida a ver david lo leímos ahora en el chat no está disponible bueno en fin sigamos con vamos con este ah este era el que yo pensaba que era tu amigo pero claro es que tiene un nombre parecido pero es otro y no no se pone mucha música porque pues podemos tener broncas de coperritas y que pónganse si quieren ustedes su propia música de fondo mientras ven el directo no pasa nada exacto es muy importante porque me pueden banear el vídeo por por copyright es verdad gracias andy hola buenas profe hola quien habla say the killer say the killer como estas bienvenido bien 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 oiga para que veas estaba de suplente y alcanzó y alcanzó a entrar muy bien estaba atento bienvenido como estas muy bien muy bien ah bueno de que parte eres de que ciudad país eh de panamá de panamá ah que bien bienvenido pues entonces tenemos ah y el amigo el como se llama el cono que diego x diego x no recuerdo de donde es que es la otra vez creo que nos había contado me perdona si a veces no logro retener toda esa información bueno ya estamos listos cierto ady está de comodín eh digo también vamos a buscar la partida buena suerte para todos a ver que tal nos va esperemos no perder esto si esperemos no perder no no vamos siempre con la que es ganadora recuerden que esa es la clave ay yo tengo que abrir mi blitz atención tengo que abrir mi blitz para que me organice las runas yo no escucho a cono eh desde hace rato que que entro no lo escucho no creo que no tiene el micrófono activo me da la impresión bueno vamos a elegir al para que andy vea cuál para que me dé la calificación con mundo a ver que tal ah si va con mundo bueno a quien bloqueamos a ver recomienden ay a ver vamos a ver counter de counter de mundo a buen podría ser ah bueno si le cuesta mucho a buen podría ser a buen a drog o gangplank vamos con buen vamos con buen que no me la quiero encontrar ahí la voy a bloquear al mundo al nasus digo para que no me moleste ay como como que paso no se te escucha ah no que iba a bloquear a nasus para que no me moleste nasus ah nasus gracias bueno yo prefiero enfrentar a nasus y no a gwen saben es a gwen si ay dios mio espero dolor de cabeza eh andy alguna algún soporte que que prefieras alguno que tenga un osea que poke el que el que sea pero que esté pokeando ay si por favor el profe le tiene mucho miedo a gwen si profe porque no es que me vuelve pedazos me hace pedazos osea coge a mundo y no en un momentico lo derriba es impresionante entonces no se me toca aprender a pelear contra esa campeona si esta complicada es que aparte como ella tiene un rango necesitas estar pegándole luego antes era timo antes era timo antes era timo y ya no le cuesta ya con timo ya me le enfrento y por ahí ya una que otra vez le he ganado el duelo también con bordekaiser también pues ya siento que me le puedo enfrentar nazos también pues pero esa con buen no he podido saben con buen no he podido lista profe pues vamos porque nos querré algún día algún día llegará el nar dice ese por acá willux waters que el nar me va a molestar si seguramente ese nar también me ha tocado ya antes me ha tocado enfrentarlo dice jonathan creo yo la pasiva de gwen creo que era como que pegar en función de la vida del oponente ah si es que hace mucho daño verdadero claro no no es tremendo tremendo no he podido bueno vamos ahora si a fijar campeón bueno andes si yo completo dos años jugando lol ¿tú cuántos llevas ya? ah si es cierto pues yo llevo desde mediados del 2015 más o menos bueno ya son 7 años no sé si ay no manches que rápido ha pasado el tiempo 7 años ya toda una carrera ay si güey no 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 me puedo creer no no cada quien va a su ritmo obviamente gracias gracias Sergio a ver ahí trato de dime Andy ay perdón no terminé la oración para que yo diga no no dice Sergio Trujillo que pues que sorprende que que tengo buena memoria si yo trato 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 créeme de de retener algunos nombres alguna información otros si se me escapan no por más que intento no puedo ahora si a ver dinámica en el chat digan cuánto tiempo llevan jugando lol y qué rango son o qué nivel de de cuentas son buen dato buen dato bueno yo empiezo yo 2 años nivel 94 sin clasificar ahí voy sin rackear o sea si todos en teoría somos mancos pero todos en teoría somos challenger de corazón así es el Willux el Willux me dio un buen de risa dice yo yo llevo 7 años y ya estaba en permaman que hiciste Willux o sea que fue lo que sí yo tuve que que hacer para que lo perna en permaman Hidalgo dice llevo 2 años jugando lol soy oro 3 y he llegado a oro 1 Alex o sea bastante bien Pedrito puedes bajar un poquito el volumen de tu micrófono perdona ahora que cargué la partida en la configuración de sonido puedes bajarle no el volumen sino la sensibilidad de tu micrófono lo puedes poner bajito y solo reconoce tu micro porque está cerca y ya no tanto lo que está lejos intenta aprovecharlo ajá gracias gracias por acá dice Danilo Danilo 3 años nivel 122 Walter Cárdenas 2 años ya es oro uy que bien Walter vas muy bien dice Arnold Cero días dice Cárdenas 7 meses nivel 90 bronce 1 muy bien bueno cada quien tiene su su velocidad su ritmo de aprendizaje y de progreso desde 2014 y soy bronce no no ni se llevo dos meses soy nivel 49 pero es que si juegan bastantito yo bueno yo empecé a jugar a partir de mediados del 2015 tengo amigos que juegan desde el principio del 2015 y si son platinos y diamantes pero tienen como el doble del nivel o sea por ejemplo yo soy 290 o algo así más o menos y ellos son 700 y cacho o sea no sé si se pasan si tienen o sea juegan muchísimo y si si les va bien porque si practican muchísimo claro bueno como todo depende de la dedicación de las horas así como en un piloto ¿no? el piloto acumula horas de vuelo acá acumulamos horas de juego sí exactamente a ver saca maestría Andy saca maestría profe profe regrese a base porque no compro no se le vaya a pasar no qué qué menso no pero tampoco me di cuenta dice en el chat cierto cierto sí se me olvidó comprar ay me regrese tengo ahí los 500 de oro claro bueno ya sí para que no no le vaya mal en los primeros minutos del juego por acá está Som bienvenido Som que también es de México mira aquí andamos con con Andy Rose con tu compatriota Som también moderador del chat y nos acompaña desde México se olvidó comprar Vanessa sí gracias por recordarme también listo sí porque si no compraba creo que le daba mucha ventaja al contrincante claro sí 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 vamos a empezar a si no entonces bueno para hacer plática tengo este bueno tengo un amigo que está estudiando bueno creo que ya va a casi terminarse la carrera medicina así con casi nueve y diez y aún así le da tiempo para hacer diamante yo no sé cómo le da tiempo sinceramente sí y le va demasiado bien o sea yo creo que para mí yo creo que tiene talento y y y sí es como nivel más o menos 800 no sé cómo le hacen sinceramente con un buen de skins acumuladas a ver otra dinámica en el chat comenten a qué se dedican así como para para ver más o menos si estudian si trabajan Andy sí sabe cómo es hacer un stream ya ya tiene bastante experticia en los streams cuál ha sido otro stream más largo Andy ay profe una vez si me tardé 20 horas en un stream 20 horas no puedo creerlo sí pero fue porque hice como un reto así de 24 horas y no llegué a las 24 bueno pero con 20 wow sí sí fue como mi límite ya no lo volví a hacer por obvios motivos verdad pero y bueno y en esas 20 horas cómo fue pues el bueno en las 20 horas las primeras 8 fueron fáciles así de ay pues voy a jugar lo que sea jugando lol o jugando más jugué creo que lol nada más las primeras 8 horas bueno no nos mató los dos bueno no importa no olvide poner el ward para que no le lleguen tan desprevenido cierto cierto ahí hace falta un wardcito sí 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 se me olvida poner esos wards jack scott castor dice pronto abierto a todo el público sí sí ya está aquí anticipando algo el amigo jack ah jonathan creo yo dice ingeniero químico muy bien jonathan muy bien brandon gómez programador qué bien por acá también jesús villa ingeniero químico qué bien tenemos aquí dos ingenieros químicos escucha nada está la repisa también la uy lo matan y yo casi me muero uy artista y estudiante estoy en no de qué no no en esta ocasión me tocó ir a DC ah a DC ya veo que voy un poco ahí se me oye muy bajo dice ¿cómo dices? que se me oye muy bajo sí se te escucha bajo pero está bien porque así no se escucha tan fuerte el ruido del fondo ya paró la música por allá ¿cierto? no sigue pero se escucha un poquito menos oh sí sí ya está mucho mejor gracias sería buena idea que se haga ejida de juego solar pues que en este caso no sé cómo se arme mundo contra nazi perdónenme pues acá me sugirió es que me sugirieron los dos la ejida y el guantelete entonces ah el guantelete no si la ejida entonces ah bueno la puedo cambiar igual van a haber comentarios disparejos al respecto pero bueno estamos aquí para divertirnos no es un arranque todavía exacto sí y el jungla por acá en el río ah ok y este nar me tiene azotado este chiquitín listo si se pudo poner lo de los cromas los que lo de los cromas si se los pudo poner al final los cromas ah pero eran con garen sí 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 exacto ese es ah yo creo que sí uy ah sí cuando lo juegue lo puede lo puede activar los cromas sí sí ah es que le le conté al profe lo de los cromas del emporio de esencia azul y ahorita que vi que entró a su cuenta vi que solo tenía mil entonces me imagino que sí gastó los otros cinco mil sí 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 gasté cinco mil ajá uh profe hablando de cromas de garen en honor a usted eh gasté bueno gasté mil para comprar dos cromas de garen de masia vice oh ah pues esos fueron los que canje ahora sí son sí los de de masia vice pero hay varios no hay varios sí ajá están bien bonitos blanco y uno verde sí sí hay varios de de esos de masia vice no de hecho ahora mismo tengo un croma de este kill de 3 uy ay como me atinó no como me atinó si estaba bien lejos no ay fue mi culpa bueno vamos vamos con todo no olvide el guardcito por fe yo le recomiendo poner uno aquí y uno aquí sí sí ya ya mismo si no que es que no me ha dejado este bicho aquí en el arbusto me dejaste ¿cierto? sí en este arbusto con el ahí está ya gracias cromas de ah sí a ver digan en el chat que cromas se han comprado o que les hace falta comprar este bicho no me deja farmear ah sí pero el nara abre su nueva amenaza no te parece es que bueno pero pero es que yo al principio soy muy débil ya después me voy fortaleciendo un poquito recogiendo el autoestima ¿cómo se dice usted? sí sí es que al mundo se le cae el autoestima entonces yo quiero recogerlo sí sí el autoestima ¿cómo que el autoestima? la pasiva la pasiva yo leí por ahí que ese es el autoestima entonces él como que se deprime ay entonces tiene que ir a recoger ay me supo matar este bajo torre ah ahora entonces hago el guanteleto o la ejida de fuego solar la ejida la ejida vamos entonces haciendo la alguien me dijo que la cota de espinas entonces bueno vamos a ir haciendo eso la pobreza no permite pero están hay una cantidad de cromas que son de comprar con esencia azul o sea no es de comprar con dinero sino de esencia azul que te sobre y como cada día te dan 250 por ganar no pues nos morimos no ¿qué dice? yo conseguí el de trinda por esencia pero ¿cuál? el verdecito todos los de veigar escuadrón omega cinco de austro veigar y me hace falta los de cosplay furicuerno yo no tengo esa skin y yo también quería esos cromas dice ah de donde se encante todos mis herramientas de campeón para comprar cromas exacto ahí está profe a ver si entra entra ay no ya se fue lejos para atrás para atrás profe es que estaba el jungla de nuestro equipo aliado cerca y podían intentar algo pero como es muy escurridizo está muy difícil de de atrapar ¿cómo que como Juan? sí o sea métete a la tienda dale en aspectos le das en cromas y abajo van a haber dos casillas uno que dice mi aspecto y otro que dice disponibles para comprar con esencia azul y entre esos te van a salir puros cromas que puedes conseguirte ya que uy no yo yo no tenía ni idea de eso a ti para que me ayude ahorita con eso sí yo le comenté uy no puede ser otra vez bueno me tiene azotado el nar pero bueno no me da respiro ah dice pues aquí abajo también nos están matando feos yo conseguí los cromas de Miss Fortune una belleza claro Néstor juegan bastante bien con Miss Fortune ya lo hemos visto antes ajá casi siempre escoge a Miss Fortune sí pero ¿cuál es el skin para que nos siga? ah no sé no sé ahí con gusto señor la subida corta cura esconde Danilo sí sí ya voy comprando la la cuota ¿no? sí la ya hice la cuota de espinas ve la la besta espinosa porque este bicho me tiene azotado no me deja no me deja uy nos están pegando re duro oiga dos dos pero a todos dos a uno dos a uno nos metimos contra que equipo hola aquí no caramba pero bueno no vamos a chico parar a chico palad ¿a cómo se la vamos a poner tan fácil? hay que remontar sí 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 ahora tengo que tener cuidado con este dragoncito la de Miss Fortune arruinada ah vale no sí es de mis favoritas pero la verdad de las arruinadas mi favorita es la de Shibana Shibana tiene una esquina arruinada y sinceramente creo que es la mejor arruinada de todas me gustó muchísimo vámonos a ver si se hacen ese dragoncito ahí ya ese Diego nos está dando duro sí estoy jugando medio mal la verdad ahí me disculpas otra aquí muy bien acción no no fallamos todo nos llegó toda la familia sí nos llegó toda la familia sí de repente estamos en una partida contra kurianos o qué dice el Sergio sí hola me lo ha robado ya les vio vamos a que llame al equipo de Baker ese ese cartel ese cartel de uno no pues de repente no no este ah otra vez me mató este esta cosa no bueno pero es una partida para calentar sí veámoslo desde ese punto de vista sí mejor así ya no me siento tan mal venga nos llevan 18-1 no puedo creerlo sí y ni siquiera sé quién se llevó la king bueno a mí me ha matado cuatro veces ya el support se llevó la king se iba a escapar la mata con el gancho sí es cierto ¿será que hacemos algún relevo? ¿o o mejor cómo estamos? tal vez tal vez sí yo digo que sí vamos a limpiar rápido aquí rápido ustedes me dicen si yo me cambio de línea intentamos otra va primero primero nos matamos una ronda de niños y ya vale vale. ¡Ay, no! Bueno, ya. Desaparecí. Ay, Sánchez. Lo siento, profe, pero ahora sí que nos derriten. O sea, no duramos ni tres segundos, no puede ser. Eso es frustrante, ¿cierto? Exactamente. Un par de golpes ya lo bajen a uno, no. Bueno, el NAR está por acá por dragón, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Quiere que vaya ya? Uy, profe, pues va a estar bastante solito, pero hay que tener cuidado. Allá está el compañero de... Buenísimo, profe. Se sintió la emoción. ¡Con todo, con todo! ¡Ay, hombre! ¡No! Bueno, pero matamos al NAR, pues. Bueno, en realidad... Ya subimos, ya, eh. En este momento el profe tiene una asistencia más que yo, y le damos tablas en los demás. Porque yo no he hecho nada. No, va. No, y el NAR murió solamente una vez. Y el NAR murió solamente una vez, y ya está con el chat. Sí. No. Pero vamos, pues, vamos. Antes... ¿Será que me cambio de líneas o qué hacemos? Primero tendríamos que tirar la torre. ¿O sigo en top? Bueno. Voy para mid. Vamos mid. Vamos, pues, vamos, vamos. Eso, ya. Hay que jugársela del todo por el todo. Sí, sí, sí. Voy para allá, voy para allá. Co breathtaking. Vamos, vamos a hacer Rise. ¡Mátela, mátela! ¡No! Ok, prá sometí. ¡Eso! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡No! No la ulti, es institutional. Oh, no estás bien. No puede ser Pero también logramos Hay otras kills Amba, no tumbaron la torre Aquí está Diego Ay, atención Por aquí tenemos una primicia Del amigo LegendaryPlays Que también nos acompaña siempre en los directos Y juega con nosotros Dice que en un minuto va a subir un video a su canal Al canal se llama LegendaryPlays Allí los invito para que lo sigan Claro, claro, por supuesto Sí, él es fiel seguidor de nuestro canal Claro, Joel Bienvenido Qué bueno que ya incursionaste también En subir videos para tu canal Acá en YouTube Bueno, vamos pues equipo Vamos a ti Ya pues Mínimo hacerse las difícil No, profe Yo creo que les entró el miedo De que estamos jugando con usted Y ya llamaron a un coreano O algo así Para ganarnos Porque Pues Bueno, Ryze está por allá en top A ver, yo trato de Voy para allá A ver Que me va a tumbar la línea Ya me voy a comprar Corre A ver Cuando ya esté cerca Lo jalas Va, jalalo Jálalo Jálalo A profe A profe Uy Con todo Ayúdenme el profe 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 Le ganó la pelea el calvo ese Calvo versus calvo Calvo versus calvo No Eh, hombre Ánimo, se remonta Ahí se son Gracias, son Esas son las porras Que necesitamos En estos momentos Bueno, vamos Uy, cuidado Ayúdenme No, ya Me posicioné mal No, entra No, entra No Se llevaron la kill ¿Ese lo matan, eh? A ese lo matan O tal vez no Uy, no Yo me devuelvo Yo me devuelvo Porque si no Soy el único que queda En el mapa Hombre Fallamos en Encarrearlo, profe Ahora nos va a tener Que descarrear Nos va a ganar La segunda Tranquilos Tranquilos Que Hola ¿Verdad que niveles Tienen estos Rivales? Hola Ay, no vi Pero Para mí que son Coreano A mí no me engañan Ay, Dios mío Vamos 30 Exacto, exacto Néstor aquí nos está Diciendo que En otras ocasiones Hemos remontado Teniendo Ya solo el nexo Nosotros Exacto O sea En situaciones Bien adversas Y hemos remontado Vamos pues Que se puede Entonces hay que Alargar la partida Lo más que podamos Exacto Para alcanzar Nuestro Máximo poder Sale Dragon en 30 Y pico Ojo que el viejo Viene por acá Vamos 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 Defendamos Uy 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 No No dure Corra No No, no, no Es que me borran Como si fuera de papel Los primitos De Faker Increíble No Uf Ay no Toca descender No Pues quieren todo Ah pues Les invito La cena Les doy ahí El cuarto Del huéspedo Que más quieren El rancho Vamos con todo Tampoco se lo vamos A dar tan fácil No profe Lo siento No les doy Hago nada de daño Ahí se hicieron matar Pues en esa torre Uh Uh Ahí la torre Me carrió La verdad Vamos Uy Corre Uy No me creo No No puede ser Bueno Esto toca Defender el rancho Con Hasta con las muelas Con lo que tenga uno Profe Ah Por eso Porque si no Lo van a agarrar Los minions Y lo matan De un suplido Eso es lo que falta Lo único que falta Si A ver A ver Yo ¿En qué era que andaba? Si Profe Yo creo que si Nos Activaron El 10% De su poder Quisieron ganarnos Bien fuerte No No pues Ni modo Igual También Nosotros Estamos usando El 1% De nuestro Si Exacto Si Ellos dirán Bueno Esto es porque No se rinden ¿No? Estarán diciendo Bueno Hasta cuando Van a aguantar Ahí tiene Ahí tiene Sin modo Hay que defender Nuestro No Yo creo que Tienen afán De eliminar Este Bueno Aunque sea Matémonos Este pues Entre todos Nada más Nada más Le falté Yo para Renta Creo Ay que tristeza Ya ni modo Muchachos Ha sido un honor No pues Ni modo Ya vamos Poniendo la GG ¿Ya no? GG Si Facilito Es que Nos hizo falta Prender las pantallas Profe Ya Ya hay que Prender las pantallas Ya Hola Alejandro Alejandra Gómez Bienvenida No tranquila Alejandra Creo que Estás para La personalizada No te preocupes Estás para La personalizada Entonces No hay lío Bueno No pues Ni modo Se intentó Con todo Vamos a Le quito Ahora A nuestra Invitada Andy Ay bueno Se luchó Se luchó Con todo Pero hola Que equipo Deseado Yo una cosa Este otro equipo Y ya No pues Si miramos Miren los gráficos Por Dios Es en AR Claro 45 contra 9 Que quedamos NAR y RISE Estaban jugando La promo ¿No? ¿Cómo es que? Yo pensé que había hecho Más daño El viejo Pero no Es que el que menos Hizo de su equipo Ah sí Cierto Ay no manches Ya conecté El teclado Ya 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 la siguiente Ganamos Bueno Sí Bueno pues Muchas gracias A Aquí a los amigos Yo lo voy a ir Subrayando A Pedrito Navaja Que ya jugó Honesta Al amigo Diego Buenas noches Profe Buenas noches ¿Quién habla? Ah ¿Cómo es que? Es que ¿Cómo se me dice? Me lo tiro Buenas noches ¿Seguite Killer? Sí ¿Cómo estás? No pues Se intentó ¿No? Hicimos todo lo posible Así es A veces no se puede Nos superaron Qué cosa tan impresionante Ese equipo Nos pasó como una planadora Por encima Pero bueno Todo es experiencia Todo suma Muchas gracias Save the Killer Y el amigo Pedrito Navaja Y a Diego Y a Diego también Diego X123 Gracias por habernos Acompañado en esta partida Y siempre bienvenidos Por acá Gracias por estar Acompañándonos En los directos No brofe Una pena Que otra vez Otra vez Estoy aquí Otra vez perdemos No No te preocupes ¿Tú sabes ¿Tú sabes cuánto me importa perder? Ah bueno No le importa Profe Él se divierte igual Eso no me roba la sonrisa Ustedes seguimos Seguimos adelante Muchas gracias Federico Un abrazo Grande Cartagena Aceite Killer En Panamá Muchos saludos Y a Diego Diego X No me acuerdo De donde es que es Bienvenido siempre Que estén muy bien Y muchas gracias Por haber participado No brofe Que le vaya bien Muchas gracias Federico Muy amable Adiós Buenas noches Hasta la próxima Diego No recuerdo Diego De que parte es A ver No 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 Me falla Me falla la memoria Estaba jugando la promo Ah de Argentina Diego Bueno un saludo especial En Argentina Bueno Argentina Imagínese jugando Con cuenta de LAN En Argentina Caramba Eso también tiene allí su ¿Cómo se llama? Su Ay el tiempo de conexión ¿Cómo es que se llama esto? El 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 ping El ping El ping Exacto Los milisegundos Exacto Que se elevan bastante De latencia Exacto Si 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 Los milisegundos Que ya los elevan Pero bueno No importa Lo que cuenta Es la actitud Y la buena disposición Y divertirnos Pasar un buen rato Acá con ustedes Siempre bienvenido Diego Un saludo especial Allá en Argentina Hasta luego Bueno vamos a llamar Entonces a los siguientes Jugadores Bueno Esperemos que aquí La cosa mejore con Yasuko Yasuko es de México Andy Y es un Master En Yasuko Por eso su nombre Invocador es Yasuko Ah mira Es un master Lleva ya varios años Solo con Yasuko Ah pues que nos carré Que nos carré Yasuko Por favor Por aquí Aquino Guerrera Que en los comentarios Dijo Sensei Hola Yasuko ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien bien Aquí estamos Profe ¿Cómo le va? Muy bien Pues mira Hoy tenemos aquí La grata compañía De mi mentora En Ligo Andy ¿Cómo te va Andy? Ahí los presento Ay hola ¿Qué tal Andy? Ah pues aquí andamos Con el profe Siempre hay que acompañarlo ¿Un Yasuo? Es el Sensei Le baneamos el Yasuo Para ver con qué juega No Que no No me lo bane No me lo bane O a ver si juega otra cosa Bueno y A ver Según leí en los comentarios Aquino Guerrera Es tu compañera ¿Cierto Yasuko? Sí es mi pareja Ah bueno Bienvenida Aquí no Constanza creo Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Qué gusto Gracias Igualmente Bueno Y también tú ¿Experta en qué campeón? A ver Eh Lux Nami Este Nico Ari Paya H No buenísimo O sea Talento es lo que tenemos En esta partida En este equipo Bueno Cuando no Pues los tenemos a usted El profe Gracias Constanza te relaciono Con Andy Rose Te presento allí Con Andy Hola Mi amiga de México También Mi mentora En League of Legends Buenas 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 Y también Y papita Jones A ver Papita Jones es Jesús Jesús Colmenares Bienvenido Jesús Bienvenido ¿De dónde eres Jesús? ¿Te acuerdas? A ver Mientras tanto vamos seleccionando las líneas Bueno Yo supongo que Yasuko va Ajá Va en carril inferior Su soporte Constanza Muy bien Andy Andy Tiene como de incierto Andy no tiene problema Ah de Venezuela Bienvenido Jesús Lo que toque Perfecto Y Jesús ¿Qué rol quiere? Ah ya escogió jungla Perfecto Andy Entonces Andy nos Nos ayuda Nos carrea en mil Y además van a botnimo que se lleve ya su botnimo Disculpa ¿Estás dudando de mí? Uy Miren vamos a hacer este plan Si nosotros ganamos en la botnimo No se me ocurra nada Pero si ya sé Mira Si no juegas No Eh ya sé Si nosotros ganamos en la botnimo El profe Luego en el próximo viernes Tiene que este Venir a la botnimo conmigo Con Yone Uy no Uy Uy No Eso me la pone muy difícil Si profe Profe Nunca he jugado ni con Yasuo ni con Yone No imagínense Ay no puede ser Ay Alcanzó a aparecer Ya me sentí mal a la persona No lo baní Alcanzó a aparecer el Yasuo ahí No Ah mira Mira no tuve que banar Y le baní a Yone Yo bien El punto es fregarme ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Tenemos un asunto pendiente Los Yasu y yo Alcanzó Alcanzó ¿Qué te hicieron? Quedaron 0-10 Para mí que tuvo Tanto con Yasuo ¿Qué? ¿Cero 10? Seguro se hizo bull de Pues como terminamos profe Fue como ¿Cuántos nos ganaron? ¿El anterior? Ajá Uy no No quiero decirlo No, no, no Eso estuvo Fue como Como 48 Yo no me acuerdo Ya Alcanzó Tiene una paliza Fea fea No, no No, no No, no Si nos ganaron Feo Agárrame Yana Ya no Listo Bien, bien Vamos a ver aquí A la pareja Yasuku ¿Cómo es? Vamos a pelear bien chido La voz Akinno Guerrero Akinno Guerrero Akinno Guerrero Nada más Nada más Dijo Aquino Porque cuando se va a largar Aquino Guerrero Es como que No, no, no Venga pero Ah, yo sí decía Sí, sí, sí La carrera es como una parte El apodo simple Es Aquino Ah, ya, ya No, no Es que Alcanzar a ver Akinno Alcanzar a ver Con Yasuo Entonces Dije Uy, como así Son dinámicas sucias Profe Así es Dinámicas de Challenger Dinámicas sucias De Challenger Dinámicas de Challenger Pero de papel Pero sucias Sucias Ay, Andy No te hice nada Y ya me estás No, pero no es personal Pero no es personal Con nadie Power Spike 010 Mírala Mírala Bueno, atención ¿Sí sabían por qué Yasuo Yasuo le dicen que Que es lo del 010 Acá de que No sé Su Power Spike Y todo eso Porque con el puro farmeo Consigues los dos ítems De crítico Entonces Como de Tu Power Spike Es 010 Porque con tu puro Firmario Consigues apenas Tus dos ítems De crítico Ahorita vemos 020 Bueno, miren Miren el nivel de Yasuo Si no carreamos Nosotros que carree, Andy Ay, sí, es cierto ¿Eh, qué pasó? Si no carreamos Nosotros carreas tú Ni modo Ay, no puede ser Toca sacar Ni modo Ni modo Si uno critica Pues que se asegure Bien de hacer la partida Esa es Ay, güey ¿En qué me metí? Ay, igual vas Con uno bien papuchi Dice Som Que si me acuerdo Que alguna vez Me sugirieron un cosplay De algún champ Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo que Pues por la calva Me quedaría de pronto Rice O Brown O ¿Qué más? ¿Qué más es calvo? A ver De los campeones Pues hace rato dijo Hace rato dijo Ay, me mató ese calvo Me mató Rice Calvo versus calvo, ¿eh? Ay, maldito Hostia, Direlia, profe ¿De Irelia? ¿Cómo? No, no, no No ¿Qué más es calvo en el rol? Ah, dice Legendary Place Atención Ya estrenó su video Es un video de prueba Que recién andan en esto de YouTube Editando Muy bien Legendary Place Bienvenido pues al mundo de YouTube Ya saben Para que vayan a su canal Bueno, lo sigan también Y bueno, a ver Aquí podemos aprovechar Para mencionar los canales Yasuko también tiene su canal en YouTube ¿Verdad? Ah, sí, profe Muchas gracias Bueno, adelante Andy también tiene su canal en YouTube Eh, no sé si Aquí, ¿no? ¿También tiene el canal? ¿Su canal? Ah, hace poco le Le abrimos un canal de Twitch Y le hice yo lo over Y todo ese rollo ¡Qué bueno! Bueno, ya saben Para que los sigan también Aquí, pues, entre todos nos apoyamos Claro que sí Gracias De hecho, cuando lo dijo la vez pasada Ajá Le juro que me llegaron como 100 suscriptores en YouTube Ay, qué bueno Y dije, estoy a nada de los 100 mil Pero lo que pasa es de que como yo sé En stream en Twitch Haga cuenta de que lo de YouTube Se spamean ahí las alertas Entonces las tuve que skip, skip, skip O sea, las tuve que saltar Claro, claro Bueno, no, pues Todo eso sí Todo eso sirve Todo eso ayuda A pedir en mis Amonos 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 Con toda la actitud Mi modo, pues yo voy a poner un guarda ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que no No me peden a mis botles Mi modo, ya me unieron con ella Ya valió ver Para la foto, para la foto Aunque sea No, 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 no Ay, pero que creyeron Corren, corren, corren Era bromo, pero si quieras No es bromo Profe, control 3, control 3 Vamos a bailar aquí Como todo buen Yasuo Mi pregunta es ¿Mundo será pelón en esa skin sin ese gorro? Eh, yo no creo Yo creo que él tiene algo de cabello Además me regreso Uno de Yasuo Otro de Yasuo Y otro de Yasuo Ay, no Ay, no Yasuo está en la sopa 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 Uy, pero me toca contra Zed Nada menos Uy, profe No le tengas miedo a él No, no Sí Mi modo, bueno Toca pelearle, toca pelearle con todo Ay, una Luxus Hay que esperar nomás a nivel 3 Y luego ya Lo matamos Que eso lo aguanta Hay que frisar el lino No Oigan, sí voy a Fedear en mi D Si Serat me da cosa No, no Usted carrea, ni modo Tú vas a carrear, Andy Ay, ¿en qué me metí? Orgullo Mexichango Ay, no me digas así O sea, sí soy Pero no me digan así Sí somos Ah, sí es cierto, sí es cierto A ver, ahí va una Ahí va otra No, ya me arrepentí Ya me arrepentí Debí bañar Yasuo ¿Por qué? Está maravillero, no Oigan, profe Me están haciendo bullying, eh Me están haciendo bullying Se le llama bullying positivo ¿De qué positividad? Gracias Camilo Positividad Va a terminar un móvil Con él Ya sé, yo sé Debo me traje exhaust Fuerzo en la caliza No puedo hacer nada A ver, eh Es que la partida anterior Ni farmeo podía hacer Con escenar No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo El escudito, el escudito No, ok Pero mátalos, bebé Ay, no mames No, yo no mato Me voy a morir ¿Yo cómo que te vas a morir? Vete, vete, vete 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 No tienes curar, va Ya, lo acabo de gastar Ay, no Oh, oh, oh No mames Vámonos Vámonos, recios Dice David Flores Que le mando un saludo No, muchas gracias David Te estuvimos llamando ahora Para la partida Pero, bueno No tenías la cuenta abierta Pero bueno Ahí tienes su cubito Para la partida Para más adelante Para la personalizada David es de Ecuador Bueno Yo puedo de pronto Anticipar algo, sí Creo que no hay problema Ahora ya estabas hablando Estamos hablando De las ocupaciones ¿Ocupaciones? Estudiante de medicina Ay, no Respeto a los médicos La verdad Yo no aguanto La sangre ni nada De medicina Nada Ok Que a veces Vemos para acá Andy también contaba Un amigo estudiante de medicina Buenísimo En League of Legends también O sea No saben a qué horas ¿Cómo hacen? Pues para Como les da tiempo Ajá Con lo duro que es la carrera De medicina No, este Es diamante Y estudiante de medicina Con buenas calificaciones Y ya menos se gradúa O sea ¿Está bien? Sí, sí Ay Pancho ¿Qué pasó? Me canqué un susto Y ney Le hice un chat Y el chilo Ursúa Dice Profesor de Jalisco Ya tengo mis boletos Para el talento Oh, qué bien Allá nos vemos Ay, sí, sí Aprovecho para hacerla La cuña Nos vemos en Jalisco Ay, caramba Mechelín Ay Corre, profe No Maldito sed Es que los dos me los está recomendando Ah, pues que el diamante recomiende, ¿no? Sí Bueno Tienes el diamante Ah, ¿el diamante? No No Ah, la madre Bueno, eh, profe Diamante Diamante Ah, el TFT Ah, pues ahí sí Ya no sé Eh, profe Una ejida De nuevo Ok Esta sí Ya la fe se arma Así que Que nos vemos en Jalisco Talentland Eh Que va a ser del 20 al 24 de este mes Allá nos vemos Y A ver Esta semana yo hice un anuncio Aquí está en la pestaña comunidad del canal Para quienes quieran tener la beca digital O sea Hay becas digitales Hasta agotar existencias Hay 500 becas digitales No sé en cuántas irán ahora disponibles Eh, solamente tienen que completar un formulario de registro Yo dejé el enlace aquí en el La pestaña comunidad En esta semana Es para que estén pendientes Para que hola Si les quieran Pues ver todo el contenido del evento Eh, desde su casa y todo pues Ahí está esa opción también Cada beca digital Les cuento Cada acceso digital Tiene un costo de 100 dólares Pues es Uy, sí, vale la pena la verdad Vale la pena, sí Vale la pena Ah, igual también pagar el boleto Sí, vale muchísimo la pena Sí ¿Sabes qué debería hacer, profe? Señor Un blog ¿Un blog? Tipo, se graba usted Sí, sí, sí Usted en su experiencia Lo que pasó En donde va ahí Y lo suba a su canal Sí, sí, sí Como un blog Ya lo entendí Sí, pues Sería padre La verdad es que Bueno No tengo No tengo ese espíritu Tan bloguero De Así como Luisito Comunica Ándale Como a ti Luisito va a estar allá Va a estar en Talentland Va a estar en esta ocasión Sí, como invitado Como speaker Va a estar Super Holly Eh, bueno Los youtubers Diego Rusarín Diego Rusarín Ajá Entonces ¿Y Big Man? Big Man también va a estar Sí, exactamente Big Man Ay, esta vez sí me lo perdí, profe Ay A ver Tranquila, tranquila Andy Ya llegará la oportunidad Corre Eso estuvo feo Sí, es que tiene barrera Sí, profe ¿Qué dice? Dice Som ¿Saben qué sería genial? Que para el directo cine Profe Se ponga su primer nombre De LOL ¿Cuál era el primer nombre De LOL, profe? A primera cuenta, ¿no? O algo así ¿Se acuerda? Primer juego Sí, ¿se acuerdan? Que yo me he dado Tese como Primer juego Primer juego Era así Ajá Una captura de pantalla Con Garen Y el nombrecito Es que primer juego Sí Ah, es cierto Sí, sí Es algo que estaba Tomando un café Y lo estaba viendo Sí, sí Igual está guardado En las primeras En las primeras Ah, sí, sí Claro, claro Ahí están los primeros videos Sí No Primer juego Sí Épico Pensé que le quedó legendario Bueno, ya saben que Andy Es la autora de mi logo De su logo Y su intro, ¿no? De el intro, exacto De la edición de algunos videos La edición de algunos videos Sí, sí, sí Súper bien, sí Ay, y no Y lo tengo que mejorar Estoy trabajando en la mejora Y a ver Ah, eso es todo Para la renovación del capítulo Del episodio 100 De la gente Sí Sí Ah, ¿cuándo iba a ser? Va a ser en octubre Lo estuve viendo A ver si le ganó la pelea Este ser, hombre Ay, güey Vienes peleado Ah, sí Uno tiene que estar al pendiente Con el profe Me quiere ayudar, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí ¿Te ayuda? ¿Alguien ayuda? Tiene que recibir Lo mismo de ayuda ¿Cómo fue tu frase de hoy, Yasuko? No La leí, pues La leí a toda velocidad Porque me estaba Agarrando la tarde ya Para seleccionar los jugadores Pero, pero sí Siempre nos dejas una frase Sí, dejo siempre Como una frase A ver Debe hacer tantito para atrás Para Para moverla una vez Una frase motivadora Si es La vida nos tira A todos alguna vez Cada cual Decide si quedarse en el suelo Levantarte Y enfrentarlo Muy bien, muy bien Siempre vale la pena Intentarlo Aunque Pablo Coelho 1999 Esa frase es de League of Legends, ¿cierto? Si a cara Te lo tiran Nos dejan tirados Ahí como una Una Plaza Vamos a ayudar al jungla Al jungla O no sé que sea eso Pero vamos a ayudarle Ya peleamos Ayudar a quién? Ayudar a quién? Morgana nuevo Meta coreana Amigos Eh, la botella Vamos a ver Tremendo Vaqueó la Kaleesco Uy, sí La mata Nah, ya gastó Heal Y Flash también No me recuerden Que yo le arruiné la penta Cuidado Cuidado Que va a arruinar la penta No, al contrario Me facilitaron todo Para hacer la penta Ay, pero Qué buen error Me salió ahí Vamos Jesús Vamos, vamos Estuvo bien ese Ese hostigamiento Ahí No veo al mid De mi equipo Digo, digo De mi lado De mi equipo ¿De mi equipo? De mi equipo ¿De mi equipo? De mi equipo ¿De mi equipo? ¿No tenemos meat? No, no tienen No tienen Soy de chocolate ¿Cómo que no? Ayyy, se fue Después, se fue Lista Iyyy Ni, 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 ni Ni, ni, ni ¿Qué haces esta lista? No me lo recuerden no 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 me jodas que se hizo set, esta por allá bueno yo no se, yo le entro a esto ah no castigo rojo me tengo que quedar vete ah no man se que es eso esta todo mordor abajo pero ventele, entrele, entrele vamos, vamos, entramos, entramos Ahí va la Morgana. Con todo, con todo. Con todo, profe. Con todo, profe. Y ya, 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 porque está la torre y nos puede aplicar la triquistrack de las 3000. No, no, no. ¿Triquistrackers? Es la triquistrack de las 3000 es cuando te baitean con la torre. Estuvo bien, estuvo bien. Siempre me aplican la triquistrackers. La triquistrackers te la hacen. Ahí está. No me recuerden el video en el que le robé la puerta. No, no, estuvo bien. Todavía lo divertimos mucho. Bonito el KS. No. Es broma, es broma. Otra vez, no me dejan paz. ¡Que se muere! ¡Sí! Bien. Buen equipo, sí, vamos 3-2. Eso está diferente a la partida de ahora. Sí, de hecho. Y vamos como 15-1. Ahí está. Dios. Bien, Jesús. Bien, bien, bien. No, no te lo creo. Ay, bien. Eh, 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 eh. Esa... A ver, Beto es tan buena. Qué feo, eh. Es que ya, ya, dije, no, ya. Muy se tardaron, muy se tardaron. No es cierto, es verdad. Nos quiere trolear. No nos quiere trolear. Dice, no es por amarrar navajas pero yo no veo ese chazo. Dicen tú en Peta. Eh, yo lo leí, eh. Dice Sam. Eso es lo que dice Sam en el chat, eh. Yo no lo dije. Uy, qué feo, eh. Qué feo lo que dijiste. Sí, no, no, no. ¡Qué feo! Yo no lo dije. No, yo no lo dije. Dime Morgana, dime. ¿Cómo ven chat? Está maltratando a Andy, eh. Maltrata, eh. Yo digo que... Altrata. Te manda a Peta. Ah, arroba Peta. Arroba Peta. Arroba Peta. Arroba Diff. Arroba Diff. Arroba Diff. No es cierto, Andy se metió a mi cuenta. No, yo no dije eso. Uh. Ojo, ojo, ojo. Oh, qué play. No, amigo. No, amigo. La Peta, la Peta. Ahora te espéate a mí. 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 Y ahora te vas a más y te haces la Peta. No. Y era nomás. Falta. Es como el meme de... No hay excusas. Diariamente te tienes que comprarte un Bitcoin. Comprarte cinco departamentos. Leer tres libros en un minuto. Hacerte una Peta en tres segundos. No hay excusas. Te voy a agarrarme. ¿Me quedo con la Velvet? Como dijo el profe, la cara de murciélago. La cara de murciélago, sí. La Velvet. No es tan buena. Es un meme. Pero sí está medio difícil. Está medio difícil. Sí. No, no, no. Viene el Seraz. Viene el Seraz. Viene el Seraz. Viene el Seraz. Ay, 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 ay. Ave María, cuando serás. Vamos, entren, entren. Tres. Aquí está, aquí está. Segundo ulti. Andy espera, Andy espera. Andy espera. Andy traejar. Qué feo. Andy. Me salvé, me salvé. Una ulti, ¿no? Me salvé, pura chiripa. Ay, bloque. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oiga. Buenas, 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 buenas. Ay, 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 ay. Ay, a ver cómo es la cosa aquí, pues. Nah, tremendo, amigo. Bueno. Sí, sí se debería regresar a base, profe. Porque en una de esas. Sí, sí, sí. Yo voy a regresar. Si no que el siguiente ese me quería... Me quería aparecer allí. Uy, qué Airblade más hermoso. Me acaba de salir. Ijijiji. Bueno, listo. Vamos, pues. Vámonos. Voy a trollear. Voy a poner un Waraka. Permiso. Qué no. Qué no. Qué no. Es trolle. Es la partida con mi ser. Aquí no. Híjote. Ay, hombre. No, 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 hombre. No, profe. No. Bueno, listo. No importa, no importa. Vete, vete, vete. Vamos, vete, vete. Vamos, vete, vete. Vamos, vete, vete. Vamos, vete. Vamos, vete. Vamos, vete. Estoy en base. Ah, sí es cierto o no. Bueno, a ver, voy a intentar defender su torre. A ver, cuánto... Dale, dale, gracias, Sandy. Dale, pues. Vete, 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 vete. Ya se fue ya. Gracias, Sandy, gracias. Igual para que no le tiren la torre. Gracias, gracias. Sí, no, pues. Sedmejo. Está lista. Uy, a ver, ya subió. Muy bien. Ya, ya tumbaron torre. Muy bien. Vamos a tirar la torre de mid. Y ayuda. Sí, sí, ayuda. Pero, pero, pero. Ya vení, sí, ayuda. Sí, sí, ayuda. Espérate, vete. Espérate, vete, vete, para atrás. Te cundo esa idea. Espérate, es que te tiran a la... No, no hay pecs, no hay pecs. Bueno, o sea, creo que sí me tiran a la torre igual. No. Pero no lo protegiste, Andy. Qué feo. Ay, sí, esa es mi culpa. Ayuto. Ah, no. Sed está por allá, ¿cierto? Sí, sí, sí. La penta, la penta ahí. Hace tres pentas en tres segundos y no, no cuenta. Ay. Ay, se me lea, se me lea, se me lea. Ayuda. Muertís. Ay, qué buena. Casi se mueren. Bueno, acá está, acá está el otro. Bueno, tendrás que venir hasta acá para... Ay, voy para allá, ahí voy para allá. Corre, corre, corre. No hay excusa. Yo lo atiendo. Ahí le van las integrales. Eso. Andy, si me muero es porque no me protegiste. Eso, eso. No te preocupes, tengo heal. Buena, buena, buena. No, no me protegiste, qué feo. Tengo heal. Aquel de maestría. Aquel de maestría, aquel de maestría. ¡Oh! No es el Predic. El Predic. Vámonos, lo sabía, lo sabía. Buena. Buena, muy buena. Muy buena. Excelente. Ay, no. No, ahí sí me tienes que dar honores. Hice Predic. Deluxe. Estás haciendo en Z abajo, eh. Ese ni ya se fue. Ese ni ya se fue. No sé, está como loco. Oye, ¿qué le pasa a este Z? Creo que quiere chanclazo. Quiere chanclazo. Quiere chanclazo. Estás Lle, leje, 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 lee, leje. Placho. Me voy a ir para allá, para allá. Me va a agarrar... ¡Ah! Pero si. y se me trabó toda la pb no mames se me trabó todo pero veía en ella vayanse porque son dos versus cuatro creo y arriba la materia no pero no 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 pero bien eso no te voy a volgar ya me agarró me encerró en las cadenas de su amor ni modo profe no podíamos nace nace pero vive porque no te la matas esta línea super adelantada poquito profe poquito estoy esperando que los de box hagan la venta no es cierto no es cierto me da risa como un mundo le pega con la cabeza a las torres una cosa que se cae que ir a recogerla pero casi siempre me queda muy lejos la depresión el dragón y vamos y más rápido y después va y después la que hace tercera vamos a hacer el dragón con el pregúntale de suco sobre que él le ha inspirado tanto en varios son contos y para todos los que se venía bueno hay un anime llamado boku no giro y existe un tipo llamado de tu que siempre me ha gustado en chorro y así y todo el y me da cuenta de que me gustó mucho mucho ese personaje y dije también me gusta mucho yazo y se parecen los nombres entonces dije yazo deku yazuku y yazuku y yazuku me gustó y así es origina la función de yazo mejor yazuku por suco por suco sabes que una vez y ah bueno yo yo me refiero al suco este el de los juguitos desde que le echabas al agua y que se cambiaba y que rico como como nos agrupamos o como nos organizamos a ver yo que me digo que tenemos tantito mí o vamos a vosotros yo digo que podríamos tratar de ser varón y acabar sí 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 vamos vamos a dar una vamos vamos a terminar vamos a terminar sí sí oh my god your english so good my friend rapido 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 desde que 50 oh y el set aquí están aquí están aquí están aquí están ahí 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 bup bup uy qué 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 1v3 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 apesta y la apesta acarours contrabeid 1v3 1v4 a ver eva morgan Trujillo 꼭 1v4 5v4 1v4 1v4 2v4 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 3v4 wel 3v3 ah no ya me no la ley, se murió, se murió, me gastaron últimos, venga y es que, se acabó, ya, ¿dónde estabas? ¿estabas allá en? yo mamá sí, estaba jugando con mis juguetes, listo, pues ya tenemos varón, faltaría el último dragoncito, hay que prestar atención al dragon, yo voy bueno, intentamos esto, bueno, ahora sí ya tengo tres completos, tres ítems completos, vámonos, intentemos tirar la torre de top, yo creo, listo, listo, vamos, vamos, a ver si me, si me encuentro con una belt por aquí, pero Andy, hazte la fenta, no, 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 aquí mi tarea es, no, no sé cuál es mi tarea, ahí sí ya te quedo, quedé, 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 están todos en mid, eh, yo digo que reporte a Yasu, no nos dejó que ir, ¿van viola o qué?, ¿van viola o qué?, bueno, vamos Fez, reporte a Yasu, no, ya me han reportado, yo no hice nada, ay, full in, adiós, que yo de nuevo, adiós, uy, eso es, esta torre se fue, muy bien, pues podremos acabar ya de una, sí eh, tira, tira, tú, 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 cabezas, acá, amigo, ¿a dónde corres, amiga?, vamos, vamos, con todo, con todo, sí, 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 a ver si ya, seguimos o no vamos, con todo, hay tres muertos, hay tres muertos, hay tres muertos, pues por qué no, vamos a, a, a acabar, se rindieron, y no me inventas, no, no, es cierto, no, es cierto, muy profundo, buenísima partida, ay que bueno que ganamos, obvio, por fin, sí, sí, no sé, muy bien Yasuko, excelente, cuántos kills, yften Po', eh, que veo, fuéron 22, uy, eso puede ser, Ya le dije, profe, el dicho ¿Cuál era el dicho? Si ya se las sábanas ¿Para qué cobija? Muchas gracias por los honores Muy amables Buenísima, buenísima partida Sí, sí, ya había que Remontar, digo, remontar la anterior Uy, Yasuko, Yasuko, mira esa gráfica Gracias, gracias Tremendo Muy bien, muy bien, Andy Partidaza Aquino, Aquino Guerrera, muy bien Y el amigo Jesús de Venezuela, muchas gracias ¿Para eso? Excelente Como quien dice, we are the champions, my friend Esta no es una despedida, esta es una hasta luego Hasta luego, sí Muchísimas gracias Gracias por jugar Gracias, Yasuko, un abrazo Para Costaza también, muy amables Adiós, chicos Por acá siempre bienvenidos También Jesús, muchas gracias Muy buena, muy buena partida Para su chat En nombre de Pati, Espiritisanti, nos vemos Nos vemos Ah, nos bendijo y todo Recuerden seguir el canal de Yasuko en YouTube Claro Bueno, y el canal de Legendary Plays Que ya nos ha comunicado por acá Que ha subido su primer video Muy bien Estuvo bien, eh Profe, ahí se la Se la pasó bien Nos la pasamos bien Sí, 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 estuvo muy buena esa partida Claro Bueno, con Seth siempre también ha sido Para mí muy duro pelear Sí, es otro de los campeones A los que Pero es más difícil, Gwen Sí, sí Llamando a los jugadores de la partida 3 Vamos a comenzar con El amigo Max Que Se nos quedó buggeado el amigo Jesús Bueno, yo voy a Ayudarle aquí con la salida Solamente por liberar el cupo No por nada más No porque se haya portado mal Vamos con Coyote Coyote Tango El amigo Max Vamos con One Snow Ahí ya entró One Snow Muy bien Y el amigo Jimmy Six Jimmy Six Vamos a llamarlo Ahí van ingresando ¿Cómo te fue con ese campeón Andy? Con Miel Sahares ¿Qué se llama? Bueno, se llama Miel Sahar Pero por la skin le dicen Miel Sahar Miel Sahar, sí, sí Pero me gusta mucho ese campeón La verdad es que es divertido Sí, y aparte está fácil de jugar Me gusta mucho Lo recomiendo Recomendado ¿Es para Miel? ¿Su desempeño? Sí Yo no sé por qué nunca le he comentado Pero debería intentar probarlo El Miel Sahar El Miel Sahar Sí, definitivamente O sea, es más que mago Me imagino Sí, exacto Me está apareciendo El amigo Jimmy Six Que no está conectado Ah, no, mentira Sí, sí, sí Ya entró El que me falta es One Snow Perdón Me está llamando al que no era One Snow Sí, un Master Ya entró Aquí está One Snow Dice que juegue Single ¿Qué hace Single? A ver, nunca lo he probado También es un top laner Pero sí considero que es un poquito difícil Sí Bueno, en realidad Si le pierde el miedo a estar a melee O sea, que estar pegadito con el enemigo Tal vez sí le puede ir bastante bien Pero pues hay que perderle el miedo, profe Yo lo incito Yo le entré Yo le entro Lo que pasa es El problema para mí es cuando Son campeones que me atacan a distancia ¿Me entiendes? Entonces eso me reduce Me reduce en la vida rápidamente Por eso es que con Mundo Bueno, algo puede hacer a distancia ¿No? Sí El chanclazo Ajá La cuchilla esa El problema es que, claro Con Garen, por ejemplo ¿No? Con Garen Un campeón que me ataque a distancia Me Me arruina Me saca de De circulación rapidito Venga Yo quería ver una cosa Voy a devolverme aquí En los suplentes A ver Ustedes han visto en el chat A A Verónica La chica de la primera Partida De pronto la No, creo que no la he visto comentar Verónica Chávez Verónica Alexandra Ese es un pan tenente Creo que ni siquiera tengo el campeón Ah, aquí ya entró Juancho No Entonces, perdón un momentico Yo los voy seleccionando acá Ya listo Juancho Que ya me Ya ingresó Ya ingresó El amigo Cuyote Tango Y entró Jimmy Six También Listo Aquí ya quedan Subrollados Para saber que Listo Perfecto Ahora las Líneas A ver Ya tenemos a Al amigo Jimmy Six En jungla Coyote en support Faltaría ADC ¿No? O bueno O bien Dependiendo ¿Qué escoge Juancho? A ver ¿Qué elige? Juancho escoge Escoge línea Ah, bueno Ya escogió ADC Perfecto Andy Va con Entonces me tocó Comir de nuevo Comir ¿Está bien Andy Para ti? Sí, yo feliz Sí, Andy no tiene problema Andy ya es Sí No, es que mira Yo no soy buena Así con muchos personajes O sea, en realidad Yo soy bastante Como promedio Pero A mí últimamente Pues como League of Legends A veces me llega a estresar Cuando siempre juego lo mismo Ajá Pues intento como jugar Distintas cosas Para que se sienta Más ameno Entonces ya Disfruto jugar De todas las líneas A veces menos top Pero sí disfruto Bueno, vamos con Karen Y vamos a elegir la skin De La que me regaló Andy Por allá de mis inicios Una skin muy bonita Ah, y puede probar Y puede probar Si le salen las cromas Ahorita que la elijan Ahorita tú me dices ¿Cómo es? Ah, bueno Aquí en bloqueamos A ver A ver Yo le he ido A bañar A A A A Gwen Y usted elige otro A ver, dime Rápido, rápido A ver Fiora, Fiora Fiora A ver si le sale Fiora Ya Listo, Fiora Uy, sí Fiora en top Me ha tocado Y Es Complicada Listo Ve con Ari Quiero que te vaya con Ari Campeón Seleccionamos a Garen Demasiabais Siempre Por Demacia Y el croma ¿Cómo hago Andy? Ah, bueno Cuando elije la skin Le va a salir en medio De la skin Como un circulito De varios colores Entonces le pica ahí Y le va a dar a elegir Entre los cromas Que usted tenga Y ya le da click Y ya listo Oh, mira Qué bonitos Ah, esos son los cromas Ya, ya, ya Me voy enterando Vamos a escoger Esta vez Listo O sea, eso quiere decir Que cuando ya Pues Ya cuando entra la partida Voy a aparecer con esa pinta Por así decirlo Sí, ya le va a salir El nuevo croma Ok Y los de Demasiabais Están bastante buenos Sí, están muy bonitos Esa fue la skin Que me regaló Andy La primera skin Que recibí Claro Con Garen La ochentera Muchas gracias Andy Sí, sí, sí Esa es la skin Ay, no, pues Con mucho gusto Quería ser De las primeras En regalarle una skin Ay, sí Muchas gracias Ah, dice por acá Random Swamp Skill matchup Pero Garen Sí le puede ganar a Fiora Bueno, pues Ah, bueno, no Ahí sí ya Fue mi culpa ¿Qué pasó? Sí, es que Giovanni Aquí, porque ¿A quién me va a tocar Según esto? ¿A Clef? Ah Eh Con Clef yo creo Y sí las va a tocar Contra mí Bueno, vamos a ver Cómo nos va contra ese Clef Ay, perdón No sé mucho de este juego ¿Será que llevo casi siete años Chicos? Pero soy malísimo Perdón Mil disculpas A ver cómo me va Porque me fui cindra Pero nada más Por diversión El gris está chido Ah, ¿cuáles colores? Bueno, ¿cuáles escogió? Profe Una azul Ah, bien Es que están buenos Las de Demacia Porque como que sí Cambian ligeramente No solamente el color Sino también parte De la vestimenta Vamos a ver Sí, azul Vamos a ver Bueno, porque también hay Blanca Hay Como Una como Naranja Otra amarilla Otra morada con verde Y ya Las que quedan Son de un paquete Que como ya tiene varios cromas Reduce el precio del paquete Entonces Tal vez en un futuro Estaría bueno conseguir Sí, claro Ah, buenísimo Ajá Es lo bueno del emporio Es la primera vez Que utilizo esto de los cromas Sí Es que yo Si me volví adicta A los cromas ¿Sabe cuántos cromas Me pude conseguir Con esencia azul? ¿Cuántos? 120 mil Uy No es cierto 120 Pero porque tenía 120 mil de esencia Ajá Sí, sí, sí Entonces entre mil Son 120 cromas Una noticia que nos está dando Acá Legendary Place Dice Está viendo la sección De videojuegos Y su directo Es el primero que sale Uy, eso es una buena noticia Qué bueno O sea, YouTube nos está aquí Dando Pegando un empujoncito Qué bueno Sí, no olviden No olviden darle like Para que lo recomienden más Gracias, sí Sí, sí, eso ayuda Bueno ¿Cómo es que tú decías En los streams Que decías antes En Facebook Que bueno Compartir ¿Cómo era que tú lo hacías? Ayúdame, ayúdame Ayúdame Andy Enséñame ¿Cómo, cómo le decías Ya se me olvidó? No, que tú les decías Que compartieran en grupos ¿O cómo? Ah, bueno Es que en Facebook Yo les decía Que compartieran el stream En grupos No más de cinco veces Porque luego a veces Facebook lo ha identificado Como spam Ajá Pero en YouTube Pues en ese caso Tendrían que compartírselo Más bien a sus amigos Y creo que es diferente Ajá Creo que es diferente en YouTube Supongo que en YouTube Es compartir Las veces que tú quieras Porque como es un link Digamos No lo detecta como spam Claro Sí, es un link Ajá Del directo Oh, por acá está Melanie Herrera Ya está conectada Dice El día domingo Voy a ir a presencial ¿Cómo así? El domingo Voy a hacer clases de música Instrumento, piano Voy a conocer Notas musicales Ah, qué bien Melanie Muy bien Bueno, a mí también me gusta Interpretar el teclado El piano Pues Sí, sí Por allí En la banda de rock Con la que Bueno, hace rato Que no nos vemos Cada uno por sus ocupaciones No hemos podido coincidir Pero ya en la bandita Interpreto el piano Justamente el teclado Ego y me aporte musical Pero vamos Equipo Ah, sí Mira qué bonita Ah, profe Sí, ya se ve A ver Vamos a ver Sí, está muy bonita Sí, sí ¿Sí noto la diferencia? ¿Sí valió la pena? Sí, claro Claro Sí, es como Vale Y el back se supone Que también cambia Reluciente Gracias Jimmy Six Por acá está Bolívar Sí, está bonita O sea, si yo vaqueo A ver, si yo voy a vaquear Ah, bueno Sale la cuadrícula aquella, ¿no? Sí, pero sale Distinto color O sale el mismo color No, sale igual que Parece el mismo Ajá Ajá Sale el plano cartesiano Ajá El plano cartesiano Nunca lo voy a olvidar Oh, se nos fue un compañero Se nos fue, Juancho Profe Si de repente Llegamos a coincidir Con su banda Ahí yo me ofrezco Como baterista Ay, verdad Cierto Bueno Sí, yo soy baterista Quitamos a Heisler De la batería Para que pase así No, nada más una Así, dale el palomazo Y ya con eso Pero tampoco Tampoco para desplazarlo Sí, sí Andy Interpreta la batería Cierto, ¿cierto? Sí Jack Scott dice Estoy a punto de bailar Todo ochentero Mientras veo a los policías Resolver Casos de gran rara Esa música De De Garen Demasiaba Es Es ochentera Así es como de Tiene por ahí Como un parecido Algunos temas De De Grand Theft Auto Bueno Alguna vez que yo jugué Ese Grand Theft Auto Uy, Profe Si debería Si debería Volver a jugar De Grand Theft Auto Bueno Lo comentábamos Por ahí Sí Pero hace muchos años Que yo jugué Uno de esos Y Que juego Muy bueno Muy divertido Así Pero Hasta que Lo termine Sí, sí No me acuerdo ¿Cuál de todos fue? Vamos pues La vanguardia Vamos a ver Cómo es la cosa Con este Kled Este Kled Me ha tocado enfrentarlo Antes Y es Menos fastidioso Pero es que También se cura Muchísimo ¿No? Es bueno Es que en realidad Es el escudo Creo lo que Lo que tiene Que molesta bastante En ese caso No olvide Que el combo Es primero Lo stunea con la Q Y ya después Le pega con la E Casi rapidísimo O bueno Cómo la gente Lo juega Según yo lo juego así Tampoco soy experta Pero Ahí está mi consejo Sí, sí La baja la Q Con la Q Pues lo paralizo Un poquito Y ya le puedo entrar Después Con la E A ver Pues estoy medio Concentrada Porque El Silas Ya se curó Todo el daño Que le hice De nada sirvió Todo lo que le hice Ay Casi le ganó Casi le ganó La pelea Lo obligué a flashear ¿Ah, sí? Sí, sí Ay, profe Muy bien Lo obligué a flashear En la próxima Yo creo que sí Lo matará Más que Si tiene esa bar Eh, bien, bien Profe Con todo Con todo Con todo Ay, no puede ser No, no puede ser No, si yo vi Como no le quedaba nada Pero si es O sea De un momento a otro Revive totalmente Y No puede ser Este Por demacia Qué cosa, eh No ¿Qué se hacen esos casos? A ver, digan en el chat Porque yo la verdad No estoy Lancha el 14 Gracias Ah, dice Cuando quite el escudo Y aproveche para Para ser abusivo Ah, pues Toca esperar a que se le acabe El escudo Como una En la barra De vida Sí, se le ve como gris Ajá Cuando se ve gris Pero no de color rojo Ese es el escudo Ah, ya, ya Con razón No, pues Ay, pero bueno Estuvo bueno ese duelo Ah, sí, profe Vamos, pues Qué bueno, Melanie Me alegra mucho La W, cierto Jack La W me hubiera Podido salvar Cierto, cierto El escudo Pero bueno Uy Si no hablo mucho Es porque de repente Me concentro Intenta correr Intenta correr Me dice Ah, me ha aprovechado Él ha aprovechado Se aprovecha De De mi nobleza De que le estoy huyendo Y Me persigue Ahora, ¿cómo va mi equipo? Por allá A ver, ¿cómo va Sandy en miedo? Pues Pues No sé Yo le hago Según yo Le pokeo Le bajo vida Pero luego se cura rápido Entonces Pues no No muy bien Pero Parece Las cadenas Sí, lo malo es que tengo aquí Alguien No sé qué hacer No sé si ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahí está Vamos, vamos Bien Buenísimo Ya le iba a tirar ulti Pero no fue necesario Bien, Bolivar Sí, estuvo muy bien Es que este dispara también Tiene como un Una bala nada más Una habilidad Que es de distancia Ay, no De los campeones de top Son de los que menos sé Eso Sí Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Bolivar Excelente Jimmy Muy bien Gracias, gracias Qué buen Qué buen jungla Sí Estuvo súper oportuno Muy bien, muy bien Kled Es la vía de la lagartija ¿No? El escudo Sí, sí, sí Gracias, gracias Bolivar Muy bien A ver si Me voy, me voy De aquí Porque ya viene Kled De nuevo Súper bien Jimmy Muy bien Vamos a base Nunca olviden Por qué peleamos Ah Aquí Dice Zombies Que lo siento Pero yo apoyo a Kled Todo bien Todo bien Todo bien ¿Por qué? No sé Supongo que va a ser Main Kled A los Main Kled Bueno, eh Ejida ¿Fuega solar o Fuerza de la Trinidad? Andy, ¿qué me recomiendas? Híjole Eh Ejida otra vez Es que Ah, ¿qué le recomiendas? ¿Qué le recomiendas? Sí, sí Aparece recomendada contra Kled Y contra Talon Creo que es el otro Nuestro coraje Hay un Talon, ¿cierto? Ahí en los rivales Sí Hay un Talon Y un Silas, profe Ajá Sí El Talon es el jungla Entonces él es el que Lo va a gankear Ajá Vamos a Haciendo la Sí, la ejida De fuego solar Si usted le va a agarrar María Que siente Ah, ok, ok Estoy preparado Ajá Cuando está en su montura Que es como una lagartija Eh Tiene un escudo extra Pero si se le cava el escudo Se le va O sea, como que se escapa la lagartija Cuando se escapa la lagartija El Kled tiene menos vida Y es donde hay que aprovechar ¿Cuando se escapa la lagartija? ¿Me dices? Ajá Ahí tiene como una lagartija de dos patas En la que está montada Kled Ah Ya, ya, ya Lo veo así Ajá Y cuando no tiene la lagartija Se le añade una barra naranja Y esa Si llega Si Bueno, si la barra naranja Se completa Lo que hace es Que vuelve la La lagartija por él A salvarlo Y le da un escudo Mi nombre Se aguanta muchísimo Ah, le gasté la ulti Y así Bueno, pero llegó mi compa Vamos pues Con todo Con todo Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan No puede ser Que se escapó No Es que con ese escudo Ah, como aguanta ese Porque de nuevo le subió la barra al máximo Sí, sí, sí Pero Pero estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Jimmy Muy bien, gracias Jimmy Six Se intentó Muy bien Muy bien, muy bien Gracias, gracias Jimmy Muy bien Ha de tener guarda Aquí anda el talón Velo, velo, velo Aquí anda rondando Con todo, con todo Pero, pero aquí estamos Aquí estamos Ah, no Creo que se le escapa Creo que se le escapa Vamos, boli Te ayudo Te ayudo con ese Heraldo Vamos Vamos con el Geraldo Vamos a hacer ese Heraldo Pégale, pégale Ahí sale el ojo Uy, cuidado Que no veo al Silas Listo Muy bien, muy bien Excelente, boli Pues se lo hicieron rápido Ajá Todo bien Sí, sí, estuvo Pongamos aquí el lugar Y volvemos por acá Muy bien, muy bien Uy Sí, Aldo Cabrera, ¿cierto? Llegó el compas Y no, me hubieran Aniquilado ahí Pues ya van dos veces Que se escapa bien feo El cledo O sea, yo no entiendo Su escudo Deberían arquear eso Vamos, profe Hay que intentarlo Sí, sí, sí Aquí estoy ¿Me car... Que me... ¿Entendramos? Bueno, vamos Va No Con todo, con todo Ah, tres por tres, profe Yo le doy, yo le doy ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien Jugadísima, muy buena Ay, le revelé aquí el perdón, profe No, no, no ¿Cómo se te ocurre, Andy? No, al contrario Gracias, gracias Bueno, bajemos, bajemos, profe Porque el Silas como vio Que ya no estaba en mid Seguramente va a subir Y no queremos que lo mate Qué buena Así que hay que irnos, profe Ay, qué buena, profe Súper, súper jugada Perdón por los gritos Sí, sí, muy buena Ahí mi disculpa No, al contrario Gracias, gracias por la ayuda A mí la kill me tiene sin cuidado Ah, ok Las kill me tiene sin cuidado Dice el congue que se compre el verdugo Pero no sé, a ver, chat ¿Ustedes recomiendan el verdugo para Garen? Ah, sí Y ya le están recomendando Que se lleve Ignite con Garen Pero me imagino que ya se siente más cómodo Con el TP, ¿no? El llamado al verdugo Pero ese es un ítem de qué De qué Es este A ver Bueno, mientras tanto Yo voy haciendo acá La de gira Pero ese llamado al verdugo Es componente de cuál ítem No, el Así se llama El ítem completo, creo Ah, no, no es cierto No es cierto A ver Llamado del verdugo Aquí está El ítem sería Recordatorio Mortal O cierre Espada Kimoponk Listo, listo Yo le recomiendo Yo le recomiendo El recordatorio Ok Perfecto Vamos a hacerlo ahora Como siguiente No sé Donde Dicho este Sí Sí, sí Sí, sí Bajo a bot Me mataron Sabía que no había torre Ahí está No, bajaron los cuatro No, bajaron los cuatro A bot Bueno Ni modo Recuerda cuando Prueba iniciaba Nelor Zunnic Era primera partida Sí Es lo que comentamos Hace rato Sí, sí Primer juego Lleves espada El rey arruinado Me está diciendo Danilo Osman Ok, bueno Vamos a ver A ver, voy a ver Con Garen Está bueno En recordatorio Mortal Y de mítico Cortacendas Ah no Es el Ya se está haciendo La capa solar ¿Verdad? Sí, sí Sí, entonces No Sería La ejida Y ya me hace Mucho daño Ay El escudo Este Y el raco Bueno Igual se escapó Igual se escapó Eso me persigue Gracias Coyote Tango Ahí estoy haciendo Mi esfuerzo Para darles una manito Uy Como así ¿Cuánto tienen Por acá? Sí Uy Profe Lo intentan Lo intentan Nivear bajo torre Sí No tuvo que flashear El Bicho ese Bueno Vamos a Hacer efectivo Este Heraldo Vamos Heraldo Vamos Vamos Heraldo Entra el Heraldo Eso Eso Ahí estamos Entramos Todo recae Muy buena Muy buena Excelente Jimmy Muy bien Super ayuda Muy bien Excelente Que buena Que buena Me muero Aquí tengo Tengo al Fled A ver Cómo le entramos A este Él sabe Que aquí Tengo a mi compa Al boli Ahí está Ahí la figura Tiene que pelear Harto eso Tiene que pelear Contra los dos Se muere Se muere Sí señor Muy bien Ay Cómo así No se murió Con todo Con todo Con todo Aguanta Es que es absurdo La victoria Nos espera Tenga cuidado Porque ahora Se le van a acercar Todos ahí Vamos a A regresar No 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 Es impresionante Ese muñeco Cómo aguanta Tiene un Una micra De vida Y aún así Se salva Me dijeron Que la Que vaquear Primero El recordatorio Immortal Fue que me dijeron El recordatorio Immortal Pero todavía No ha terminado La gira Creo No Sí ya En este momento Lo acabo de terminar Bueno Me está recomendando Cuchilla oscura Placa del hombre muerto Cuenta de espinas Oh Vamos con el recordatorio Sí 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 Oh Sí 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 Esto me da Daño de ataque Velocidad de ataque Vamos con ese Uy Me mataron Bien feo Arjo Vamos a mid Vamos a Y a contener el mid Ah caramba Es que quedan Bueno Estamos el boli Y yo De repente Nos empezaron A pegar Pero Bueno Tranquila Vamos a defender Esto Pero La nueva campeona Milla Todavía no sale Creo ¿No? O ya salió Bien bien Bolívar Muy bien Ya sale mi equipo Bueno Ahí está ese dragón ¿No? ¿Será que Vamos por allá O Será arriesgado? Sí Deberíamos ir Yo lo acompaño A ver si llego Vamos pues Vamos pues Yo tengo ulti Por si alguna cosa Sí Igual no se adelanta O sea Llegaron dos pasos adelante Y se ha venido algo Esta es de nosotros Muy buena Muy buena Y en el chat ¿Les gusta Nila O no les gusta Nila Para hacer conversaciones? Entremos en esta torre Ah No, no Cuidado, eh Cuidado, cuidado Están aquí El clé es bajo El talón está allá arriba Venga vamos a ayudar Vamos Vamos contra el chilas Tengo ulti Tengo ulti Vamos Garen Corre hombre Es que ese Garen No corre nada Corre cámara lenta Garen Que buena Uy Casi me matan Pero me cubrieron Corren, corren, corren Ajá Sí, sí, sí Aquí ya es mejor regresar Listo Sí Porque me quedé Me quedé Nada Porque matamos a Alcilas Ahora tengamos Mucha gente Yo ahí Hice presencia Bueno vamos pues Vamos Te vamos haciendo aquí El recordatorio Listo Vamos pues Dice Hay un video de ahí De Nila partiendo A todos los ADC Nila me gusta su diseño Aunque su vestimenta Pudo haber sido mejor A mi Nila me parece Sacada de la leyenda De De Ang Del Airbender Se parece como si fuera Una De agua control No me gusta mucho Porque se parece mucho A Samira Tiene casi la misma Sabilidad Entramos a estos dos Ok No porque ellos Son muy fuertes Habría que esperar A que nos juntemos Dale dale Bueno aquí ya estamos Ahora sí ya se juntó Nos juntamos Yo tengo ulti Yo tengo ulti Eso Bien profe Se murió Se murió el Kled Bien 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 Estuvo súper bien Muy bien Muy bien Muy bien Se murió el Kled Ay caramba Ya están un ulti Vamos eso Lucian Ayúdame allá arriba Porfa Bueno Al mejor dicho Ahí vienen Ahí vienen Uy aguas 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 Que nos llegan Cuidado Cuidado Retrocedamos Entonces vamos acá Ajá Uy Uy Vamos Voli Es que lo realizan Aún Es que Sí No lo podemos hacer Mucho Estas cosas Que tiran ellos No Yo creo que Ah Ahí voy Ahí voy Se muere Eso Sí Bien Ay No Me mataron No Tranquila No pero bueno Me llevé mi Kled Profe Me mataron La vida de agua con troncito El cual Se vi Identifica Kakatara Y nos tomaron Y nos tomaron Y nos tomaron esa torre En un momento Y cola No profe Bueno en realidad No nos destrozaron Pero Pero si nos dieron Muy fuerte Bueno Vamos que se puede Vamos Ya vamos a salir De nuevo todos Uy perdón Eso fue mi cuello Dale Bolly Vamos Se remonta Sí Dale Bolly Dale Vamos Sí 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 No Defiendan Péguenle A esta de aquí Uy Casi No Yo no me muero yo Uy Uy Me devuelvo Me devuelvo ¿Sí o no? Porque estoy Yo Se aplicaron La trikistraca No profe Está bien Está bien Nada más es cosa De empujar Un poquito más Estos minions Yo creo que Pues debemos enfocarnos En la torre O en el dragón Ay no Pero ya Ya va a salir Yo creo que sí Se lo van a hacer ellos Uff Sí La La nila Se parece a una mezcla Entre corra y catada Bueno Vamos para el silas Le entro Le entro ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Se escondió Se escondió Huyó Dragón, dragón Vamos para dragón Corramos, corramos Bueno No creo que nos dé tiempo ¿Verdad? Yo tengo teleport Pero ¿Qué? No hay guard No No hay guard No, no hay guard No, espérate Espérate Yo voy abajo A mid Porque están entrando Los super súbditos Uy Estos Empiezan a dañar Allá No igual Se hicieron el dragón Bueno Vamos a contener a estos El avance de estos Eso, muy bien Coyote Buena, buena Bueno Vamos aquí a ayudar al boli Ay Venga pues Atendemos al clan Hijo A ver que ya Ya han probado En mi medicina Vamos a tirarle aquí Una ulti ¡Eso! Con todo, con todo ¡Bien! Se murió ¡Jajajaja! 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 ¡Caramba! ¡Se me escapó! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Me mataron! Bueno, ya hice el recordatorio Andy ¿Será que hago Placa del hombre muerto? ¿O cuchilla oscura? Que me lo estás sugiriendo acá ¿O cuál otro? La placa La placa del hombre muerto La placa, listo A ver, vamos pues Vamos boli Vamos duro, duro En el LoL Gano uno Pierdo dos Gano uno Pierdo dos Vamos, sí, sí, sí Vamos pues Vamos pues Con toda Con toda la actitud Estamos Vamos bien Varón ¿Será que se acende el varón? Sí, sí, sí Yo creo que estará ya Sí, sí, sí Van Vamos, vamos ¿Te centramos ya? Sí, yo tengo Yo tengo gusto Aquí, aquí, aquí Aquí Este, este Este No Nos mataron a todos Bueno, pero ahí también Les bajamos tres Sí Sí Ya están Ya están muy fuertes El Kled y la Kled Ah, ese Kled Como aguanta Es una cosa impresionante Bueno, vamos Tariq Vamos Tienes que darnos una manito Tariq Mientras salimos De hecho, antes de que salgas Ahí se determina la placa ¿Eh? Rakiro ¿Quién? ¿Yo? Ah, sí, sí Sí, creo que Sí, sí, ya Me alcanza Me alcanza, sí 900 Pero ya aguantó un buen Ahí fue el último en morir ¿Eh? Fue porque ya aguanta Bastantito daño Sí, sí No, y Por ahí La ulti Aniquiló uno de esos Creo Sí De hecho, si se da cuenta Tienen 5 kills, profe Sí, ya Le está yendo súper bien Sí Corre con todo Con todo Bueno, ya Que nos matan Que nos matan Ya A ver que me Me encarga mi ulti Ya, ya Va a cargar Vamos Losian Vamos Ay, a ver Por acá Come la cosa A la próxima Hay que hacer Hay que prestarle Fijación Focus A la Caitlyn Vale, vale A ella Hay que tirarle todo Bueno, vamos pues Vamos pues Tengo ulti Aguas con estas trampitas Del suelo Es que ¿Entramos? Sí Ah, pero Tres No No, yo sí me metí ahí No Nos llegaron en peregrina No, profe Ahí estuvo difícil Porque nos llegaron Con todo Y peregrina ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo arreglas De alfamario juegas? Ah, es que alguien dijo Ay Que Que Ya estamos muy grandes Para jugar este juego Pero no O sea Mi papá tiene Mi papá tiene 57 años O 50 Bueno, no sé Pero él juega a Minecraft Todos los días Se divierte Y él es muy feliz Por supuesto Entonces No hay edad para jugar videojuego Es que no les digan eso No, pues Aquí yo ando con mis 49 Y disfruto Cada partida Vámonos Bueno, no Ni modo No se pudo esta vez Pero Se intentó Se intentó con todo Muchas gracias Gracias a Jimmy Six Gracias Gracias por los sonores Muy amables A Coyote Tango Pero le fue bien Sacó 5 kills Sí Ya Ya no soy tan manco ¿Sí o no? Andy Y aparte hizo casi El mismo daño que yo Sí A ver 5 kills 5 asistencias 5 derrotas Un KDA De 10 quintos O sea 2 Ajá 2.0 Sí Le fue bien Sí Sí Digamos que Ahí poquito a poco Ah Bueno Muy bien Muy bien Victoria roja Sí Sí Exacto Bueno Listo Entonces vamos Ahora sí Vamos con la personalizada Vamos a hacer la personalizada Esta ya era la tercera ¿Cierto? Sí Bueno Ah Profe La personalizada No hay No hay leak voice Deberíamos ahí Sí Ah Sí Nos pasamos al discord Sí Pero entonces A ver Aquí viene justamente Ya la El A ver si están conectados Los amigos De Los amigos A ver No los veo A Don Hollow O al amigo Jesús O de pronto Isaac A ver si están Ah sí Don Hollow Sí está Ah pero por acá Don Hollow Dijo justamente Que Va a la segunda Personalizada Porque va a comer Algo listo Esperemos a ver Las instrucciones De ellos Para que A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Andy estás ahí Perdón no lo entendí ¿Sí me escucha? Ya sí sí ¿Estás en discord? Estoy en discord Solo que no me he unido A ningún canal Ya No esperemos a ver Qué instrucción Nos dan ellos Bueno Sí Ah bueno Alejandra está conectada Alejandra Gómez Que también es Es moderadora Y Ah o está David Flores También Bueno si me ayudan Por favor Claro con el link Para el discord El discord Que es como la La novedad En esta noche A ver Yo por acá Ya creo que puedo Compartirlo En esta personalizada Invito a Andy Sí sí Por favor Invítala Invita a Andy Sí sí Andreita Ok ¿La armo yo La personalizada O nos esperamos tantito? Pues sí Si me ayudas a armarla Claro Andy Está perfecto Tú que eres mucho más hábil Pues yo acá tengo los jugadores Mira Si quieres Hagamos una ¿Cómo te los paso? Para pasarte la lista de jugadores Para que los vamos llamando en ese orden Ya Alejandra Gómez está poniendo el link de discord Ah sí sí Excelente Ahí está el link Perfecto Listo Bueno entonces yo la armo Profe Me imagino que Cuando salga de la De esto Para hacerla personalizada Nos va a desconectar Entonces lo marco por discord Temporalmente Antes de movernos Al canal O O a donde nos movemos A ver Es que estoy esperando Instrucciones Estoy esperando Instrucciones De De los Del megamichi Don Hollow Pero Pero parece que se fue A ver Él era quien Iba a hacer el anuncio A ver Momentico A ver No era por el chat De LOL Pues sí Pero tienen que estar conectados Hagamos una cosa Andy Si quieres ¿Lo llamo? Por discord Yo voy creando la personalizada ¿Te parece? Ah ok Sí 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 Yo la voy creando Déjame veras Para Mientras Mientras aparece Don Hollow O Isaac O de pronto Jesús Para que Ya pues ellos Hagan el anuncio Y oficialmente Entremos pues al Empiecen a Entrar al Al servidor ¿No? Que son Ellos son los que conocen Andy ¿Tú puedes invitar allí A Andreita? A ver Es que yo no la veo acá Se supone que yo la tengo Ah no me escucha Ah cierto Cierto Sí sí Claro porque estamos En la personalizada De acuerdo Ya entró Ya entró Andreita Perfecto Entonces atención Yo voy a ir llamando A los jugadores Los que tengo acá Como suplentes Para la personalizada Ahora les hago un anuncio Atención Hoy vamos a hacer Dos personalizadas Sí Vamos a hacer dos Digamos Hoy pues con motivo Del estreno Del Discord Ahí entró Alejandra Muy bien Vamos con Danilo Para que Pues para que estén tranquilos A ver La idea es poderle dar La oportunidad Pues a la A la mayoría ¿No? De los que están aquí En la lista De suplentes Ajá Ya ingresaron Danilo Muy bien Eso A ver Un equipo pues Va a ser el de Andy Otro equipo va a ser el mío Jeje Hoy nos vamos a enfrentar Jeje Maestro Versus Eh Que alumno Versus maestra Jeje Ah está bien Ya saben que esto es pura diversión Vamos con Isaac Pero entonces A ver si ellos Me dan una manito acá Venga yo Hagamos una cosa Yo mientras tanto Si me voy a pasar Al Acá Al salón Esperen un momentico Ya saben que yo No soy muy hábil Con Discord Ya entró Isaac Muy bien Vamos con Elkin Que si Dan Méndez Y vamos con David David Flores Lo traemos acá Listo A ver si ingresa David Para que armemos la personalizada Perfecto Entonces vamos a hacer una cosa A ver Esperen un momentico Yo Para poder Pasarme al canal correcto Como es que es esto Hola Ah bueno aquí ya Bueno no Me encantaría Que estuvieran aquí Los amigos A ver Los A ver si yo Entré al canal Correcto Ahí Hola Hola Isaac Hola Hola ¿Cómo andas? ¿Con quién hablo? A ver Isaac Identifico a Isaac ¿Quién más está? Ah el amigo Flor yo Hola Jesús ¿Cómo está? Está Alejandra también ¿Cierto por aquí? Sí Hola profe Hola ¿Qué tal? Bueno pues la idea es que No sé Pues que estemos todos En este canal O lo O hacemos ¿Cómo hacemos? A ver O lo hacemos por equipos No quieres profe No sé Ustedes dirán La idea es que Que hagamos de esto Como Como el estreno El estreno Pero es que ¿Dónde están los amigos? Los creadores De No los veo conectados En el chat Pues ahorita Ah está Jesús Javier Dice yo A ver Mega dijo que iba a comer Que iba a aparecer En la segunda partida Personalizada Y que no iba a estar ahorita Entonces vamos a hacer una cosa Dejémoslo para la segunda ¿Les parece? Para hacer ya el anuncio ¿Les parece? Pues para que Podamos avanzar ¿Sí? Pues a mí Está bien Pero entonces Acá para que tengamos La comunicación En el canal de vos Porque bueno Como tenemos Los dos Ya está Aquí Ahí lo me Ahí lo me Ahí ya entró Me está dando una bochita Y estoy comiendo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, todo bien Bueno Mira pues Aquí Aquí Emocionado Por la nueva noticia Ya puedo compartir pantalla Y mostrar el servidor Si quiere Bueno Entonces Bueno Ahí ya está Mira Para la gente del chat Ya después de Lo siento mucho Retrasar tanto El servidor Pero ya En estos días Lo terminamos Que es bien bonito Y ya Me alegra decirles De que Es posible Que la gente Que quiera unirse Es libre de venir Y compartir Tiempo con nosotros De verdad Les pido Que sean Personas sanas De que No empiecen a Unirse a Hacer cosas malas Ahí están las reglas Que quedaron bien bonitas Sí, sí Aquí las estoy justamente Mostrando Hay como unas reglas Sí, ajá De que Espero que se la pasen bien Fue mucho esfuerzo Entre Cris Que es El amiguito de Chile Sí Digo El amiguito de Colombia Se me olvidó De Que Él hizo las reglas I'm crazy I'm crazy Lord Que me ayudó muchísimo Con el server También Hechizac Demasiado Ahorita en lo final Para darle los detalles Para que quiera bonito Y no tengo nada más Que decir De que Es un espacio bonito Para la gente Y que espero Que disfruten Y que no vengan A hacer tonterías Hazme un favor ¿Puedes incluir aquí En el chat de vos a Andy? Por favor Porque está en el otro chat Está en el otro chat Está en el otro equipo Listo Por eso Pero no hay forma De que tengamos comunicación Con ella aquí Ah, claro Aquí ya la veo Ya me escuché ¿Puedo meter aquí Andy? Ah, sí, sí Claro Bueno Para que traigan A Andreita también Andreita es de Colombia Es una muy buena amiguita De hecho Ella fue la que me regaló La skin de Mundo Veraniego Sí, por eso es que también Creo que ya lo he comentado antes Andreita Buenas noches Hola, profe Qué gusto Bienvenida Gracias ¿Cómo va todo? Bien Bueno, bueno Bienvenida Mira, aquí pues Estrenando servidor de Discord Gracias al trabajo De los chicos De Megagrobit De ¿Cómo es? Lord 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 El amigo I'm Chrissy Bueno, sé que también Ha participado Isaac Ha participado Alejandra, ¿cierto? También estuvo allí Paypastel Sí Sí Mogollita Mogollita ilegal Ana María Que creo que ahí no está Ya manifestó Que no podía estar hoy Bueno, al final Es un trabajo De varios de ustedes Muchísimas gracias Yo estoy de verdad Muy contento Por este espacio Aquí les estoy compartiendo Sí Las reglas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más pico? Donde dice autorroles A ver, autorroles A ver Están muy buenos Autorroles, ya Ahí hay una gran variedad De cositas De edades De países De colores que quieran Para ponerse en los nombrecitos Diferentes juegos Que ustedes sepan Poner en el perfil Para que la gente sepa Lo que a ustedes les gusta También hay diferentes Profesiones Si están estudiando Ya son profesionales En ciertas profesiones También El género Y esos tipos de cositas Ahí nomás De que De que pongan una reacción Y ya el rol Se les va a otorgar Automáticamente Así que Espero les guste Muy bien Si quieres También se puede poner Color arriba Ahí arribita Ahí color Al puro Puro arriba Arriba del autorroles O sea Suba Los mensajes En los primeros Pero La parte que dice Rojo Naranja Amarillo Eso Si Digamos Abajo Hay como Emojis De que una manzanita Que una naranja Entonces En el texto Dice que la manzana Es igual al color rojo La naranja Es igual Al color naranja El lápiz Es igual al amarillo Entonces Para la gente Que digamos Bueno Yo quiero Celeste El celeste Es el Diamantito El diamantico Entonces Si le apreta el diamantito Usted le va a cambiar el nombre Al color Celeste Si quiera Haga la prueba Y Hola profe Hola ¿Quién habla? A ver Soy Som A ver ¿Quién habla? ¿Verdad? Som Ah Som ¿Cómo estás? Que gusto Escucharte Hola profe Yo no entendí Som Hola Som ¿Cómo estás? Que gusto Por fin Ya saludarte De vivo a vos Bien Aquí Apareciendo Para ayudar A inaugurar El server Bienvenido Qué gusto Tú eres de México ¿Verdad? Si Bueno Pues un gustazo Saludarte A mí también Me da gusto saludarte Muchas gracias Por ser parte De este De este equipo De este grupo Quienes han creado Este espacio tan bonito Así como Míralo Llegó el Super Super Crisi El creador De las hermosas reglas Exactamente Crisi Hola ¿Cómo estás? Hola Anda Crisi Ya 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 Un poquito Lo de los Ajá Yo seleccioné Por ejemplo El azul Ajá Entonces Para cambiar De color Usted tiene que quitar La reacción Que ya puso O sea Volverle a apretar Al mismo Y luego Y luego Escoge otro Digamos El El arbolito Que es verde O sea Lo desactivo Y aprieta el verde Aprieta el árbol Ya veo Sí, sí Ya me cambié Aquí el color Perfecto Perfecto También Los de abajo Funcionan igual Los de abajo Son Más colorcitos Luego Son los países Luego son las edades Luego las profesiones Luego los juegos Ahí tratamos De incluir Todos los Países De Latinoamérica De América Ajá Y también Tipo España Estados Unidos Países Que tienen Mucha gente De muchos lugares De acuerdo Muy bien Las profesiones Qué bueno Uy Me pusieron ahí Casco de ingeniero A Bob Constructor Bueno Aunque ese casco Estaba pequeño No era mi talla Ojo No, no lo era Pero era lo que había Profe Tipo un poco Apresurado Para la inauguración Pero ahí estaba Súper, súper Ah, bueno Aquí está lo de los Otros juegos ¿No? Otros juegos Que les gustan Muy bien Qué bueno No, está muy Muy genial Ese espacio Y el icono Al ser Vea cómo está Lo hizo El famosísimo Chisak Me encantó Está buenísimo ¿Dónde está ¿Está listo o no? A ver Váyase a Ah, bueno Se lo mando Al Al chat general Dejes lo mando Chat general Bueno, vamos a Atras al chat general Este es El icono Del server Míralo Míralo Qué hermoso Poderosísimo Garen Calvo Garen de tanto girar De tanto girar Se cayó el pelo La fricción con el aire Le tumbó el pelo Súper, súper Pai Pastel Muchas gracias Alejandra No, de verdad que estoy muy feliz Con Con todo esto Bueno, y Ya empezaron a entrar A ver, no sé Yo no puedo dar Y ya empezaron a entrar Bastantes Ya empezaron a entrar Bastantes Bastantes ¿Cuántos llevamos ya? A ver ¿Cuántas personas? A ver Por ahora En Miambros hay 34 34 Bueno, y poquito a poco Va creciendo la comunidad Ahí siguen Ahí siguen Salieron como Minions Salieron como Minions ¿Qué es la comparación? Bueno Que no pueden hablar Por el canal De vos Algunos A ver Que no les Pues que aquí Están diciendo Que nos dejan Alar por el canal De vos Ah, que tienen que Ir a verificación Eso se me olvidó Tienen que ir a verificación Y tienen que Reaccionar a la manita Para que ya les dé Acceso a todo el servidor Ah, bueno Listo Como un método de seguridad Más o menos Ustedes son los expertos En esto, de verdad Que los admiro Que bien son Sí, sí Todo el mundo Ya, ya La única razón Por la que no pueden entrar Es porque como El canal de vos Tiene el límite Tiene tipo 10 personas exactamente Ah, también Sí, sí Tienen razón Eso me voy a decir Yo voy a Bueno, venga Hagamos una cosa Para esta partida personalizada Si les parece Pues que estemos Los 10 ahí En el canal de vos Sí, obviamente Pues vamos a tener ahí De pronto Una torre de Babel Por un momento Pero no importa Sí, vamos a estrenar El servidor Y No sé Es una idea Que se me ocurre Para no Para poder Que todos nos escuchemos ¿Les parece? Lo dejo pronto Me regreso al chat Suerte en sus partidas Muchas gracias ¿Quién habló ahí? Som, ¿cierto? Som, sí Soy yo Eric Puede decirme Eric Eric, perfecto Es que tú pareces como Misogikama ¿Qué? Kumagawa ¿Es ese? Kumagawa Sí No, imposible De identificarte Como Som, claro Porque no se parece En nada Pero listo, listo Ya sé Ya sé que eres Som Eric Muchas gracias Eric De verdad Un gusto saludarte Le escribo en el chat Suerte en su partida Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Estoy muy feliz Con el trabajo que hicimos De verdad O sea, muchas gracias A ustedes En primer lugar Ahí yo todo La primera vez Que estábamos jugando Y a mí me la idea De decir Oye Tengo una gran idea ¿Qué tal si le hago Un servidor de De Discord a Julio Pro Y ahí yo todo Nervioso Intentando preguntarle Que si le parecía la idea Y lo terminé convenciendo Y mire ahora Vea, Andrea está protestando Que porque todos Tienen una hojita Y ella no Eh, no sé Ella también tiene una hojita Es porque son miembros nuevos Pues como En Discord en general Todos tienen una hojita Es porque son miembros nuevos Y por eso la tienen Ay, está bonito Súper, súper Bueno Ah, bueno Andy también Pues que conoce bien De todo esto Del mundo de Discord Yo sí soy Tengo mucho por aprender Entonces Pues no Andy ¿Cuál es tu Tu impresión? A ver, cuéntanos No, no Es que usted dice Que yo sé Pero no sé Ni la mitad De lo que hicieron aquí Está bastante padre La verdad Sí, son unos expertos Sí, me gustó muchísimo Son unos cracks ¿Cierto? Impresionante Sí, sí Gran trabajo Bueno, atención Lo dice Andy Que eso Era de Discord Desde hace mucho tiempo Y bueno Está Está tan impresionada Como yo De ver todo este trabajo De verdad Muchas, muchas gracias De verdad Para mí Es decirle gracias a usted Porque usted No sabe la sensación Que tengo ahora De felicidad Y satisfacción De ver De lo que hice Por todo esto Pues todo Todo va llegando ¿No? En su debido momento Yo debo confesar Que al principio Estaba un poco reacio A esto Pero De verdad Que me han brindado Como la tranquilidad ¿No? De saber que Megamichi Y su equipo Me dijeron Tranquilo profe Nosotros nos encargamos Y efectivamente Así ha sido Yo no he tenido Que hacer absolutamente nada Bueno Simplemente Bueno Algunas fotos Que le tuve que pasar Para todos estos diseños Pero lo han hecho De verdad De manera magistral Yo los felicito Y les agradezco A quienes han participado En la creación De este espacio Y que bueno Que Que se esté abriendo Poco a poco más ¿No? Para que Pues más personas De las que participan aquí En En las transmisiones En la comunidad De este canal Pues puedan estar aquí ¿No? Bueno Allí Andy está preguntando A ver que ¿Cómo se ponen esos? Ah ya ya vi Órale Están súper bonitos Ah sí También hay emojis Ahí Profe Piquele a A la carita Que hay Como Al ladito del chat Hay como una carita De un emoji Una carita Que hay como Una carita Que hay como Una hojita Hay una hojita roja Ah no 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 Abajo a la derecha Salen cuatro íconos El cuarto Es de una carita Yes Ah ya ya Ahí Usted sí sabe Explicar Ese llama Ah y salen los íconos Mira Y sale el sanal De julio profe Pero deberíamos poner unos Relacionados con el profe ¿No? Es que es que es Un proceso Personalizados Eso Pero todos Hay Hay cinco que Debo admitir Que se me olvidó Ponerlos Pero ya Ya ahorita mismo Los estoy poniendo Y están muy buenos Los hizo mogollete legal Y también ¿Quién más? Tatiana no era Ah Tatiana no era Tatiana Claro su amiga Y Tatiana Y el profe pone una malita Sí Bonitos Bueno Un corazoncito ahí Para todos Todo está genial Muchas gracias Y Buenísimo Está súper Bueno entonces ¿Qué? ¿Ya estamos los que Los de la partida ¿Estamos ya ahí todos? Falta uno Falta uno El de Monitrack No aceptó Ni tampoco Outmaster Ninguno de esos dos A ver yo veo Ah falta Falta alguien Por David ¿David ya ingresó? Sí Es que ya solamente Falta uno En este equipo Ah es cierto Espere Espere un momento ¿Quién me faltó Por invitar? Yo iba en David Vamos a invitar A Vanessa Entonces Sí sigue Vanessa La chica Creo que Vanessa Es de Bolivia A ver si la podemos Ingresar Aquí puedo hacer De chicas Y de Anilo Oiga pero Pero entonces ¿Quién fue Alguien que no me aceptó? ¿Cierto? Sí es que Hay los que todavía No han aceptado Ah está Está bugueado Su de Monitrack Que creo que es Jack ¿Cierto? No pero No entiendo Su de Monitrack No ha aceptado Usagi Moni no ha aceptado Y Otmester Lo rechazó Ah bueno Ya entra Usagi Ajá Ya ya Que es la chica Ajá De Vanessa Bueno entonces Que la buscamos así Y comenzamos Vamos pues A divertirnos A darnos duro Duro pero con cariño Yo ni sé Que línea voy Bueno Ahí decidimos Ahí decidimos A ver A ver Yo pregunto Yo pregunto A ver pues Yo no sé Si alguien ya había Escogido Mi equipo Bueno yo voy con este A ver Bueno Ahí va Ahí va la skin Que me regaló Andreita Justamente Vean Hoy que la tenemos Aquí En el juego La skin De Mundo Veraniego Let's go No hay baneos No hay baneos Es oculto Como para Banear A Ah si Selección oculta Como para banear A kinder ¿Verdad? Para banear Bueno es que A ver Podemos ir contando ¿Cierto? Isaac Isaac No Ahora que me di cuenta Está Isaac En la partida Ahí Bueno Andy Te presento Isaac Isaac Es de México También De Monterrey Buenas Buenas Mucho gusto Hola Isaac Es un chico De 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 Monterrey Que acaba de terminar Su prepa ¿Cierto Isaac? Sí Ya se dispone Próximamente A ingresar A la universidad Ahí está en eso Y Bueno no Pues ahí Para que se vayan Conociendo Sepan También que son Paisanos ¿No? Ya se utiliza El término paisanos También en México Cuando son Compatriotas Sí Pues yo Yo soy de Oaxaca Soy del sur Ajá Pero Igual Monterrey Siempre ha sido Mi sueño Bueno Una cosita Atención Esta es Esta es la primera Personalizada ¿No? Ahorita vamos Con otra Para que Las personas Que están En el En el listado De suplentes Pues también Se preparen Megamichi Por ahí también Veo que el pícaro Está escribiendo El pícaro Don León Ese Nombre es muy gracioso Mira profe Ya Ah el malcriadito También anda por ahí Malcriadito Ya agregué Malcriadito Ya agregué Los emotes Mira Mira Dónde están Mira mira Ya los pongo A ver Dónde están El gif de Garen El gif de Garen El gif de Garen Vea chat general Vaya para arriba Y va a ver Un emoji Digo un emoji Un gif de Garen A ver que es que me toca ¿Cómo es la cosa? Me toca salir de aquí Cierto A ver Mira aquí está uno Aquí está otro Chat general Ay que bonito Están re bonitos Chat general ya ¿Y a dónde voy? ¿Arriba? Ay aquí están sus Sus emotes Mire los Qué bonitos Este? A ver Ahí se ven en grande No pero Venga Si no chat general Voy que al final Más bien O al inicio Para que los vea En grande Pero debería Debería ponerlos Como stickers En vez de Bueno Está bien Está bien Porque Se necesita nitro Creo Ese Que buscó Ah bueno Ahora No me di cuenta Que Discord había añadido Que se pueden Cinco pelotinas Sí Ah pues pongan Los colores Para que se vean Más grandes Este que Que es Es este El de Ay Ah los que hizo Cocoyita ¿Cierto? Sí, sí Está muy bonito Muchas gracias Qué bien No ustedes son Todos unas Bueno Alejandra Alejandra también es Diseñadora ¿No? De 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 dibujos Y todo Claro sí Sí Yo estudio animación Exacto También Mi carrera Da para Diseñar videojuegos Qué bien Mi carrera ¿Cuándo? Bueno Alejandra Alejandra coloca por favor Aquí tú Puedes poner tu Tu cuenta de Instagram También aquí En el chat general Ah bueno Para que la vean Claro A ver yo aquí la estoy proyectando Si me quieren seguir Es Paypastel Literal así como estoy En Discord Paypastel Paypastel Está muy fácil Mira ahí Arroba Paypastel Es la cuenta de Alejandra Gómez Diseñadora Muy bien Alejandra No 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 Qué fantástico Esto Será todo el mundo Por explorar Por lo menos para mí Porque yo no Como les digo Yo no soy tan Tan conocedor de Discord Pero Será muy interesante Muchísimas gracias Para ser sincero Profecho Es el primer El primer server Que configuro Así Bueno Eso es Eso es un gran paso Para todos ustedes O sea Yo me admiro Muchísimo Por la capacidad Que tienen ustedes Con todo esto Porque Porque son muy jóvenes O sea Imagínense Todo lo que tienen por delante Ah si Decirle El secretito A todo mundo Si quiere Si quiere Se los dice ¿Cuál? El secretito ¿El suyo? No 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 Dejémoslo Dejémoslo así En incógnito En incógnito Es un easter egg Para el ¿Cómo se llama? Para el directo Número 200 Para el directo 100 Exacto Sí Dejémoslo para el directo Número 100 Para que sigamos Conectándose los directos Más bien Se van a sorprender Me quedo pendiente De darle jugar Contra Gwen Ay cierto Alejandra Es una pesadilla A ver quién está por aquí El amigo Danilo Hoy me toca otra vez Contra Mordekaiser Vea No pero créanme Que no es tan difícil Jugar contra ella De hecho Se contraría muy fácil Con Digamos Lilia Top Ajá Uy Lilia Top Qué asco ¿Se puede jugar en Top? Sí Es muy divertida Mucho Ayer la jugué Top Es muy divertida W Bunk Los Bunk De la muerte Yes Ay no sé si escucharon el nuevo hermosísimo cambio que le van a hacer allí Tanilo está diciendo que no hubo baneos No porque era Bueno yo no me fijé Era selección oculta ¿Cierto? No era reclutamiento Sí Sí Se puso selección oculta Ah ya Sí Sí porque luego me baneaban Kindred Jejeje Le tienen fobia Le tienen fobia a Chisac Bueno Isaac Me odian Eh Andy Isaac es Tremendo jugador de Kindred Mira los jugadas que se hace Me da miedo Tocaba banear Tocaba banear Sí Una vez se lo baneamos Y Tocaba banear Tocaba banear Ya de como quiera fui con Lidia Está bueno Terminó de chato Lidia aquí entre Kain Skarner Terminó de chándose como una boca Terminó de chándose como una boca Bueno tampoco tanto A ver Eh pegatitas También Bueno Si les ponen como pegatinas se ve mejor el dibujito Yes A ver Ponte los ratas una vez Oye ¿Y qué se me hizo el Mordekaiser? Se fue Se desconectó ¿En serio? ¿En serio? Sí Ay ¿Y eso? ¿Qué le pasó a Danilo? Me hizo que es viernes ¿no? Me cayó un rayo Él está en Bolivia ¿no? Pues No pero él siempre se Se ha conectado con nosotros a jugar Una personalizada Tan raro Ayúdame ¡Eco! ¡Ayúdame! Te salvaste porque estaba Porque se me atravesaron los pollitos Si no era para salvar el de arriba Los pollos de la muerte Fueron demasiado buenos Te escucho Ya están en pegatina Muy desesperados Ah ya con pegatina se va a ver mejor Sí mirelos Mira que bonitos Ay La torre Está bueno Ay que Bueno ojalá se pueda reconectar Danilo Para que Para ese versus Esa batalla Desde una vez de aquí Pido disculpas Al pobrecito que está jugando Lidia Lo lamento mucho Lo lamento por hacerle este invade No ojo ojo Bueno Lidia es Es ¿Qué? Es Vanessa Vanessa de Bolivia también creo Perdóname Perdóname Dice Danilo que fue el internet Lo estaba molestando Bueno esperemos a ver que se le restablezca El pícaro Dice Ya compartí el El discord En mi Espera un momentico Ya Yo le bajo esta Esta torre Y ya Ahora si me voy Uy Aquí viene Lidia Ya Ya compartí el canal El discord En mi Servidor Bueno en mi canal Muchas gracias Muchas gracias No se como se le diga Para que se vuelva Cuidado Porque el día tiene daño Verdadero Muchas gracias Andi por el apoyo Y Andreita sigue allí Conectada Si Ya acá estoy Andreita Ingeniera Mecatrónica ¿Cierto? Si Ya tiene título Y todo Felicitaciones Tenemos aquí Ingeniera Mecatrónica Gracias Increíble Que bien Andreita Ingeniera y todo El pícaro Ah Andy Andy estuvo el día Que entregue la tesis ¿Cierto? Oh si Si En la sustentación Si Si En la defensa ¿No? De la tesis Si Que bien Muchas felicidades Andreita Te deseo mucho éxito Gracias Creo que yo no paro Con una sorpresa De la tesis Si ve que recomendé Que pase el examen francés Ay si Isaac también Ahora Examen de francés Ahora me acaban de entregar Ahora me acaban de entregar Dos diplomas de inglés Oh super bien No no muy bien Eso me encanta Que Ay no Poder Que nos enteremos De todos esos logros Claro Es que usted nos motiva No Esa es la idea Claro Me encanta Me encanta Que la gente Triunfe Que Conquise sus metas Eso es Así tiene que ser Para acá le echamos porras Sí Sí Dicen en México ¿Cierto? Sí Para echar porras Para echar porras Para festejar Bueno Esperemos Aquí Me estoy concentrando Más en la personalizada Que las normales Esta es mi promo Para jargar el escurridismo Aquí se va la penta Andy Aquí se va la penta Cuidado Ojo Ojo Que viene la penta De Andy No Esa primera partida Sí estuvo Muy Desigual Sentí feo Nos hizo sentir Como unos inútiles ¿Cierto? Sí Profe La verdad Sí me sentí Re mal Yo creo que Así se deben sentir Los defensas En el fútbol ¿No? Cuando Cuando enfrentan A jugadores Como Cristiano Como Messi Que Esa defensa Los arqueros Terminan sintiéndose Como que no No ver una Sin presionar Así lo tiran Ahora Con todo Uy 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 Pero la segunda Nos fue bien Sí la segunda Con el apoyo Del Yasuko Qué bueno Yasuko Pero Qué humilde Yasuko Ay Verdad Bueno Siento que el juego Me va un poco más lento ¿Será por el Discord? Es una posibilidad Como ¿Cuántos MS Le salen arriba? Le salen 65 Milisegundos Ah bueno A mí me salen 59 El super internet Que tienen A mí siempre El LOL Me va como a 200 Yo estoy a 124 24 Ay Bueno No saben No ser suprimido Bueno En la TAM Es normal En otros lados De primer mundo No es normal Yes No ellos incluso lloran Si salen a eso Nosotros no es normal Los de Estados Unidos Cambian de un MS A dos Y ya empiezan a llorar ¿Ah sí? Sí ¿Cómo así? En Estados Unidos ¿Cuánto es el pink? Como 10 o 5 O sea es muy bajito ¿5? Increíble Sí 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 Tienen internet muy bueno Claro Sí Desde Estados Unidos Ahí los de sale negativo Está conectada María Los Ángeles De Argentina También que suele acompañarnos Aquí en las transmisiones Ella también es Moderadora del canal Bienvenida María Los Ángeles También También es artista No, y sí Aquella pintura Que había mostrado Un día Sí, sí Es diseñadora Puso la pintura Bueno, verdad Tenemos Equipo de Dama ¿Cierto? Ustedes En el otro equipo Son Sí Está Alejandra Está Andrea Está Andy Uy Está Vanessa Dios mío Ah Sí Sí Sí, ahorita lo comenté Ah Las luchonas Para Está difícil la partida ¿Por qué decís eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué decís eso? Para ver quién gana Los dos son muy buenos Los dos son muy buenos Los dos equipos ¿Dónde estar? Mmm Ay Ay Bueno, tengo algo Vamos Vamos Llega, rey Conllega Yo no soy un jungla Bueno, aquí Llega me hizo flashear Bien Vanessa, bien Te la llevaron No, me la llevaron al otro lado Corre Ay, Mariela Sánchez Dice que le hicimos sonrojar No, no Las cosas hay que decirlas, claro Bueno, Mariela Sánchez Morde, Kaiser, ADC Ni un meta No Oye, Mega ¿Estás ahí todavía? Sí Te reto que la siguiente juegue Es Morde, ADC No ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir? No Es divertido No quiero otro baneo A 14 días Corre, corre Ponte velocito Ponte velocito Hay desapersonalizado VELOSITO 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 Ponte velocito ¿Tiene agravitud? Agravitud El... Puede co es buenísimo Ponte velosito Adiós Aquí también Lo lamento mucho, Lívia En serio No te tocaba a ti Neverfaced Me siento horrible A ver No, es que pues igual nosotros somos 4 O sea, ya ganaron esta partida Si Cierto, 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 sí Les falta... Claro Les falta Danilo Y eso que él fue el primero que dijo Yo quiero ir top Yo quería ir top Y David y yo también queríamos ir top Danilo siempre... Siempre solicita top Sí, sí, sí Dicima con Morr de Kaiser El parro de cabezas Todo eso duro Pelea de Morr de Kaiser Claro, bueno, uno tampoco cuenta Con que se lo haya en internet No, claro, claro, eso sí es Fuerza mayor Sí Uy, bueno Alejandra Vamos a darnos duro pues Jejejeje Ay, ay, ay Me voy a aplicar todos, güey Jejejeje Jejeje El combo de Akali Jejeje 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 ¿Por qué no lo hacen todo esto? Por la comunidad Jejeje 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 No, ese es un buen entrenamiento, a ver caramba me la llevaron pero yo, hey, hey, que te iis esperándome si, 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 si pegale, pegale, pegale se me fue morre, morre, kaiser, corre ay, bueno, ya que dios mia ese morre es demasiado bueno ah, ya voy, pero ya ni voy a pelear estos momentos panico que rico, que rico ah, volvió, volvió Danilo nooo bueno, esto se compone no, no volvió ah, no, bro, no, no, bro, es que nosotros también tenemos un morre de kaiser como así pero que estaba bien nooo se arrebentaron al eco ah, Lalo, también tiene un morre de kaiser, le dame de cuenta así pelea de morre de kaiser yo había morre de kaiser allá abajo, pensé que era de tanto ver a mi morde les da ganas de por morde porque no le entráis a pelear dentro no, no le entres tú tú no yo sí listo es que la mayoría le da lagas del disco a mi pobrecito yo no, desde que limpia la computadora ya me está yendo mejor ya sé que es lo que borraste mira, no comencemos mira, no comencemos me la doy bien calladito te ves más bonito cierto lo que pasa es que yo no sé que está pasando la partida porque el directo es más lento ah sí es que el delay es que es que se vea todo a tiempo real y claro salile como cobarde aquí no, pues bueno, vamos a ver y y el mordeca de kaiser se ve porque se le fue al internet si eso lo dijo ay piling modo latam uy salió para tu casa opale corre 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 ahí viene la kali ahí viene la kali me escape que bueno soy es el mordeca de kaiser que tenemos allá abajo claro es mordeca de kaiser a descepro se está jugando mucho en corea actualmente así no pero siempre que siempre que llevan un campeón hacia otra línea siempre dicen di un nuevo meta coreano si el hip hop en corea como la red top es mordeca de kaiser soporte no es mordeca de kaiser soporte es mordeca de kaiser soporte ay av ah aquel jajaja le han a las acres y ojo me están aquí diciendo jajaj jajajaj yo le temo mucho a esa cariño aquí me están atenciendo pues no profe siempre se van a matar a mi mejor jugador no profe canje también aguanté todo lo que más pude bueno amor igual que también lo tenemos difícil somos 4 si claro claro uy no otra vez exijo revancha aquí tienes tu revancha ven para acá no pues es que me atacan entre 2 claro que ganan ese no tiene otra a nosotros nos cayeron 4 en bot no no bueno sigamos a ver jajajajajaj jajajajaja es eso jajajajaja nooo jajajajajaja ¿Se puede enrope? Ya no es bueno el cancer ni Estaba recogiendo mi autoestima Se me cayó Lo siento profe, pero tengo que hacer esto Dale, dale No, la Bey Dale, dale, dale Sin piedad, sin piedad Como van, como van, me superó un rato Póngame a prueba, tienen que ponerme a prueba A ver si aprendí, yo no aprendí Aquí llegamos Una, dos, tres Perdón, Andy, perdón Nice, triple Nada, no te vas a dar la penta de mi equipo La verdad ¿Cuál es la spinta que tiene Andy? ¿Qué? Dejen eso, lo dejen eso ¿Qué puedo, yo puedo, qué puedo ¿Qué entra es? Soy muy feliz ¿Qué di? Le pinta la R, la salida Me dio pena Ahora peleamos uno contra uno Y te vas corriendo ¿Cómo es eso? Ah, sí, uno contra uno El eco que era entonces El eco nomás está de paseo El eco en su casa Llorando, güero Uy, esa Kali Qué miedo Se vino, se vino todo el... No, pobrecita, Lidia Ay, casi Esquivo, esquivo Tío, tus derechos No tenés Tío, lo mío Es lo peor Soy latino Soy mexicano Se lo sabe Corre, morde No No, murió el morde Aunque bueno, aunque ya lo sabía yo Murió de cáncer, hermano Torecito Le dio cáncer Man, literalmente tiene como un cuarto de día Y solo fue la pasilla de Lidia Y Liandry, man Se murieron Se acabó Caotillas son el suelo Man, porque ahora todos están jugando morde No, casi Sobrevivo, 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 sobrevivi Uy, se saltó Ay, no manches, se quedó a 3 pesos la vida No, no ganen todavía Somos 4 Cierto No, lo ganen, lo ganen, lo ganen El que gana es papel mojado 4 Pero no, también para el 4 nos está yendo bien, creo Sí, está bastante bien Espérense tantito, espérense tantito Ganemos hasta un 1.40 Si tienen honor, no van a ganar tan rápido Ok, nos hacemos alma, nos hacemos varones, dragones Pero no las ganamos Jajaja Ehh, te acercas sí Uy, uy, uy No, Profe Sí Si, Profe A ver, está disteando, Profe Uy, no Esquiman Adiós, Chalami Ay, pues se borró Pobrecita, no lo hicieron al Velocito, nada más pa' no hacer nada. ¡Velocito! ¡Velocito! Insertar gritos del hulú murián. Por los gritos de ahorita. ¡Velocito, tira, Velocito! No sé qué. El chanclazo, profe. La chancla voladora. Tremendo chanclazo de regañiza por mi cubierta. Sale él buscando a Pymu. No se veía el hulú. ¡Ay! No, ahí sí me aliquilaron. No superó el día buscando a Pymu. Todo enojado del que está contra el... ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Y hoy va Yumi! ¿Qué querías? ¡Ah! ¿Qué te hiciste? Ya aún nacimos a matar. Dos de los campeones... Dos de los campeones más asquerosos de... Buenísima. ¡Yumi, ve contra ti! ¡Ay, ve! No sé quién me curó tanto fuiste tú, Andy. Creo que me curaste hasta el COVID ahí. Bueno, no sé. Me protegiste de todas las enfermedades posibles ahí. ¡Bueno, no sé qué me tells you! ¡Gracias! Porque... La lullu diciendo... Escayla... No sé ¿qué es que la lullu? Ay es que no juguábamos muy seguido... El al Простоño. Gestión de escudo. Estamos dando todo nuestro potencial. Sí, sí. ¿Cómo sería de nuevo una partida, digamos, de morde contra morde del profe contra Manute? No, Manute me vuelve pedazos. Una batalla descabellada. De pelos. Me imagino que llevan toda la carrera en YouTube recibiendo todo tipo de comentarios similares. Ya se han de saber todo tipo de chistes. De hecho, hoy como cinco comentarios me los siguen en YouTube. De gente haciendo esos chistes. No, pero al profe no le molesta. El profe es un mal profe. Está fuerte el Chisak. No, pero... Lo intenté. El chico se enoja. Bueno. Lo intenté, sí. Bueno, chicas, más bien porque el chico se nos fue. Jejeje. Es que lo hice para que fuera un puro equipo de mujeres. En esta escena de Marvel. Lo gané. No inserta escena de Marvel. Jejeje. Oye, está buenísima la oveja. Si mola, la comedia anda bien aquí estos días. ¿Qué? ¿Qué acabas de decirte? Está buenísima la oveja. Voy, voy, voy. Por favor, no me digas que... No, así no, así no, así no. ¿Mi cara cuándo? No, no, así no. Ven, aquí sigo teniendo la oveja. No se va a ir nunca de aquí. Esa oveja es lo que me hagan de vivir. Esa oveja es el meme andante. Sin oveja ya estaríamos en la tercera gana. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, ese grito es sufrimiento. ¿Qué es? La volte. No la tenía. Póntelete, 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 póntelete. No puedo. No puede ser ese morde. Ay, ya lo mataron. No eran los minions, esto ya está muy perdido, la verdad. No, pero ¿por qué terminaron? No tienen la voz sola. Ya los minions van a ganar, los minions. Sí, es que, pues, vamos a hacer mucho, éramos... No, claro, claro. Éramos cuatro. Sí, sí, en el Mordekaiser, claro, sí. Complicado. Eran tres y yo. No, pero estuvo muy buena, muy buena. Muy reñida. No, sí, estoy más bien. La primera vez que me toca enfrentar a mi maestra, me siento como... No, profe, ya nos hemos enfrentado una vez en el pasado, sí. Ay, no me acordaba, Andy. Sí. No, pero bueno, sabes qué, es un buen ejercicio, ¿no? Estuvo bien, profe. Sí, sí, claro. La jugó muy bien. Muchas gracias. No, ustedes también, claro. Increíble. Cuando, cuando... Ay, le aplicaron penalización a... No, 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 en personalizada, no, en personalizada, no, no hay penalización. No pasa nada. ¿Claro? No. Ah, bueno, bueno. No, pero sí, nosotros quedamos así. Mejor de bancha. Obviamente no. Bueno, déjame, yo... Bancha. Yo voy a señalar a los que, quienes ya jugaron, pues, para... Bueno, pues, Danilo, no sé si regrese. ¿Qué ha dicho Danilo en el chat? No, ha vuelto. No ha regresado, ¿cierto? No. Y eso. El rey ex anime ya estuvo. Walter, Isaac... No, Isaac, pues que... Tremendo con Kindred. David. Usagi, Bonnie. ¿Y Dan jugó? ¿Y Dan Méndez, el de Elkino 899? Creo que... ¿Sí jugó? Sí, él era el eco. Ajá, él era el eco. Ah, el eco. Claro, sí. Sí, 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 sí. ¿Quién me falta? Uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ah, sí, ahí está. Ahí ya estamos, sí. Porque era Andreita, Andy y mi persona. ¡Listo! Bueno, entonces vamos a armar la otra. Para darle oportunidad a los... A los que me quedan acá. En ese orden. Ahí me disculpan si de pronto... Alguien no alcanza. Pero... No, ya no voy a alcanzar. Vamos a ver. No, sí. Venga, Vicky, tú sabes que yo lanzo la invitación y a veces... Sí, sí, sí. Alguien no está conectado. Alguien está ahí durmiendo. Alguien se va al teclado. Ay no, perdón. Por ejemplo, Malcriadito no está conectado. Malcriadito, exacto. Puede que no se conecte. Yo sé que el Pícaro y Juan Cateroñic deberían estar conectados. Eh, una pregunta. ¿Quieren que lo juguemos en Grieta o en Aram? ¿Qué dicen ustedes? Supongo que en la Grieta, ¿no? ¿Qué dice Andy? ¿En Grieta? Mejor. Yo opino que Grieta. Ustedes, a ver, hagan votación. Esto es una democracia, no era una república. Es una democracia. No, Olisa, acabamos en la Grieta, así que es como más... Sí, la Grieta es más divertido. Sí, es que ese Aram es muy caótico, ¿no? Es demasiado. Aram es muy chiquitico y se acaba más rápido. Se acaba muy rápido, sí. Aram es puro matarse. Empiezo con Juanita Limaña. Sigo con Don León, con el Pícaro. Juanita Limaña. Ay, me falta Andy. A ver, ¿dónde está Andy? No. El Pícaro está muy activo. El Pícaro está Pícaro. El Pícaro está Pícaro. ¿En eso también entra Andreita? Sí, sí, me llamamos Andreita, sí, sí. Andreita es invitada especial hoy también, sí. Va, perfecto. Ahí Andy. Venga, ¿por qué no me aparece? No sé. ¿O tú ya entraste, Andy? Ya. Ah, sí, sí. Ya entró Andreita. Ya, ya entró Andreita. Perfecto. Eh, venga. Venga, ¿dónde está Don León? Don Pícaro. Ni idea. Ahor mío. ¿Juanito Limaña entró? No, ¿cierto? No. ¿Lori Hidalgo? Hidalgo, Hidalgo. Creo que sí estaba por ahí en el chat de YouTube. A la hora sí, creo que sí me da para entrar. Jeje. Sí, claro. Esperanza, el último que se pierde. Vamos con Juancatronic. Yo la perdí, yo la perdí jugando clasificatoria. Y lo sabes muy bien. Jejeje. Chali. Pero recuerda las últimas. Malcriadito. Malcriadito. No, malcriadito, por favor. Conéctate. Malcriadito tiene un 666 en el nombre. Es diabólico. Vamos con Néstor. Pero ya te lo digo yo que tengo como amigo malcriadito. No está conectado. Dale, por favor. Por favor. Por favor, malcriadito. Si estás escuchando me. Conéctate. Si me da para entrar. Si me da para entrar. Por favor. Por favor. Te vas a quitar el lugar a malcriadito. No. A la reanada y después sigo yo. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, ahí va la de la noche. No, ya alcanzaste el lugar. Si, claro. Ahí estoy. Ahí va. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Quedan tres cupos. Vamos con It Smog. It Smog. Y... Vamos a llegar al final. A Dalit diecisiete. Que es Andrew Quintana. Bueno, entonces. Si no se molesta para los de mi equipo. Yo quiero It Top. Vamos. Nos damos duro ya. En Top. Dale, dale. Pelea Titanis. Ya están. Ya están la... Bueno. Ahí me disculpa el último de la lista. Pero pues... Espero me entienda. Que ya pues se llenaron los cupos. Bueno. Dale. Entonces... Andy y yo vamos... Perfecto. Bueno, entonces Andreita y Andy van en el otro equipo. Van con el Megamichi. Y listo. Bueno, vamos a buscar la partida, ¿cierto? Así como estamos, ¿estamos bien? Venganza. Venga. Con todas las ganas. Venganza. Venganza. Yo voy a ir a mi personaje... Famosito. Tranquilo, Jack. Jack Scott. ¿Qué te pasó, Jack? Porque... Tu usuario se quedaba ahí como... Como buggeado. El... Su Demony Track. Pregunta. Si ahí creo que es o no. No. No, Hidalgo. Tranquilo. No te preocupes. Esto no me confía. Hoy estamos haciendo como un extended, ¿no? De qué color vas. Es que tengo cromas con Lulu, por eso. Qué bonito. De qué color vas. O de qué skin vas. Adoradita con rosa. Hoy estamos haciendo como un extendido. Adoradita con rosa. ¿Qué color van? Para yo también pándome colorcito. Rosa. Rosa. Rosa, güey. Con la rosita. Puro azul y verde. Jonathan, creo yo. Bueno, se está despidiendo. Que estés bien. Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Claro. ¿Hay Mecha o Odisea? Odisea. No, Mecha, 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 Mecha. Ahora más hay Mecha. El Mecha es cool. El Mecha es cool. Uff. De Mecha. Yo creo que es momento de pararme y estirar las piernas. ¿Cuántos llevamos ya? Ocho y tres, once. A ver, ocho, nueve, diez, once. Tres horas y cuarenta y diez. Tres horas. Tres horas y dieciocho minutos. Usted duró cinco horas en otro directo, profe. Esto no es nada. No, que ya se había acostumbrado, profe. No, Andy, Andy, aquí sí nos da una clase de stream porque... Ay, no. Dios mío. No, yo después de... Ya de... Tres horas... No, no, no. La... La espalda no me da... Bueno, es que... Yo ya estoy... No hay días y días, profe. ¿Cómo? Hay días y días. Hay unos días que se aguanta cinco horas y otros días que... Sí. Uy. Impresionante. Bueno, habrá que ganar estado físico para transmitir más... Más... Más tiempo. Tan raro, Hidalgo. Si yo envío la invitación a Lord Hidalgo. Bueno, no se preocupen, tranquilos que... Ya saben que... Vanessa, lo siento. Dice que no le gustó la partida, que quiere revancha también. Eh... También tampoco, es que es muy injusto para nosotros, la verdad. Perdón, perdón. Me disculpo con Vanessa. Sí, es muy triste eso de cuatro versus cinco, hermano. Triste. Perdón, perdón. Ay, pide perdón al profe. No, por qué pide perdón al profe. Dice... Pregunta David, ¿cuál era Vanessa? Vanessa creo que era Lilia, ¿cierto? Ah, no. Sí, sí, era Usagi y Bonnie, ¿cierto? El usuario. Sí, era Lilia. Ajá, era Lilia. Sí, sí, sí. Perdóname, por favor. Me hubieras dicho que eras skin prestigiosa y hubieras puesto la prestigiosa de Lulu. Ay, pues... Pues yo tampoco sabía. Jajajaja. Ahora, Anderita va con Lulu, wow. Eh... Ah, yo también me... Jinx. Yo también me hubiera llevado croma, eh. Tristana. Tipo, doradito. Atroxy. Atroxy. Y si no, ¿para qué compras skins? No. ¡Hola! Ya llegué. Y llegó. ¿Quién llegó? El pícaro. ¿Ah? Ahí está. ¿Vieron? El pícaro. Saludito. ¡Hola, pícaro! ¡Qué mal! ¡Bienvenido! ¿Se acuerda que yo tenía M4? ¿Que tenías qué? Maestría 4, ahora tengo maestría 7. ¡Uy! ¡Felicidades! ¡Tremendo! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡En tres días! ¡En tres días! ¡En tres días! ¡Uy! Bueno, mira, en todas las maestrías. Ajá. Es que usted está vieja. ¿Cómo? ¡Uy! 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 ¡No! Impresionante. Bueno, más, de hecho. ¡Ja, ja, ja, ja! Molestando. Es que uno... Y yo sé que... Empieza... Empieza a jugar mal. Empieza a decaer. Por lo tanto, yo soy mejor. Bueno, eh... El pícaro... Pues tengo tiempo sin jugarla, la verdad. Don León es de Colombia para... Para Andy, para Andréita. Para que... ¿Tú eres de... Tomil, de Tolima o Huila? Siempre se me confunde. Del Huila, del Huila. Del Huila, del Huila. Uy, sí, bro, eh. Hace tiempo que no lo he saludado. Vea, lo saludo. Gracias, gracias, pícaro. Tú también transmites, ¿cierto? ¿Por dónde es que lo haces? Sí, sí, sí. Por Twitch, pero ya es muy tarde. Ah, claro, sí. Ya se fueron a... A mimir. Contra que él me tocó en mí. No sé. A la tristanita, creo. No, Vanessa, estuvo muy bien. Jugaste muy bien con Lilia. Está diciendo que no es su línea. No voy a perder. Ja, ja, ja. Claro, claro. Me siento libre. Dice que Jungla no es su línea. Ella abuse de ella. Perdóname, por favor. Claro, no, pues... Además está jugando a Jungla que, pues... Dice ella que no... Sí, igual Lilia es medio complicadito. No, y yo le dije... Ay, qué triste. Haberlo sabido, yo hubiera ido a Jungla. Y yo, no lo que sea. Claro, pero pues... No contábamos con que Danilo... Se nos iba a desconectar. Sí, sí. ¿Quién barra...? Sí, es que yo dejo verdad mayor. Vale, profe, está listo... Está listo para el versus. Todos combinamos, mira. Son rosaditos. Son rosaditos. Son rosaditos. Oh, mira. Alguien desea morir. Ey, si perdemos yo estoy feliz, eh. Tengo frío, muchachos. De hecho, con el... Con el Atruxodicea hay uno que es rosado, rosado. Este es como moradito. Pero igual se ve rosado. Sí. Vamos, pues. Ya te dije, la Tristana. ¿Quién va a mí, de verdad? Ah, pues... Tristana. Muchachos, Tristana me va a hacer... Me va a hacer papilla, muchachos. Perdón. No. En este caso, hubiera sido mucho mejor irmex. La verdad. Pero... No, del equipo nuestro, ¿quién va a mid? Pues supongo que... ¿Verdad, no? Yo, yo, yo. Ah, ya, ya. Yo, yo voy mid. Pero complicado, porque Tristana... Tristana es complicadita. Nomás era que te gase la bombita y ya le entras con todo. Es que una vez... Una vez jugué contra una Tristana en medio y por alguna razón acabé como 0-15. Sí. Me ha pasado. Tengo traumas. Sí. Tengo traumas. No, es que nosotros tenemos buenas partidas y también teniendo color de Tristana y también... Personalmente también odio a Zed como enemigo. Zed literal. Zed o Zed. No, Zed el ninja. Yo odio a Zed. Tengo frío. Tengo frío. Zed con test. Super... Zed con test, como... No sé, es más sencillo. Tengo males por eso, muchachos. Me perdonarán. Tengo males por eso, muchachos. Me perdonarán. Jugar Zed es para animales. Yes. Están ahí bien balanceados. No. ¿Cómo dice eso, hermano? Ah. Ese juego está muy desbalanceado. En Wellrip no, todo está balanceado. No. En PC no, todo está desbalanceado. En PC no, todo está desbalanceado. Con el próximo... ¿Has visto lo que pega a Cali? Ya se va a terminar el juego. Eso no es normal. Pega. Ok, pega al profe, pega un montón. El profe está muy OP. El profe está muy OP. El profe OP. Sí. Un grados contrarotados. El final profe. El final profe. Oh, tranquilo, tranquilo, Megamishy. Eso es un buen ejercicio para mí, créeme. Bueno, no quiero. Un Atrox. En la partida anterior no vamos a pasar ningún guard. Se lo voy a olvidar poner guards. Qué silencio más incómodo. Vean esto. Vean, les flexión. Les flexió. Ocupo, ocupo concentrarme para pelear con tal dios. Uh, no, Tristana. Tristana me tiene encerrado. Cuidado, no te consientes demasiado. Parecito a la Cali. Literal. Ay, pero la que se descuide. No, es que con Tristana ahora se gasta el mana y ya queda inútil a Tristana. Pero claro que es difícil pelearle. Pero claro que es difícil pelearle, pues, siendo un Atrox. Está, está a 191 de vida. Ya la tengo casi muerta por chistosa. Ah, eso es todo. No, entonces, tan dramático también. A mí que no se me ponga comediante porque yo también me pongo comediante. O sea, yo cuento unos chistes pero feos. Aquí en este momento, si ella me estuviera escuchando, le digo que le va a meter un flash a una E y me la va a comer. Bueno, pero Diego me cagó el plan. Dale. Dale. Ay, no, se flasheó. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No sé si tienes el humo pero úsalo para escapar. Lléatelo, 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 lléatelo. Aquí era a la Tristana. ¿A la mata a la Máster? Voy, 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 voy. Cuando a Cali activa ese humo es... O sea, ella qué hace, qué lo... exactamente. Se vuelve medio intergeteable. Sí, pues, como que no tiene, no tiene visión verdadera. Sí. Y te da una generación de energía, pues como que te da 180 de energía máxima. Estará, que la perdone Dios porque yo no la voy a perdonar. Ay, se voló. Ya. No me la asusten. Y solamente las... Y acá es las cuales no se tienen que tarjetear un objetivo, se pueden... Sí le pueden hacer daño, como la Q de mundo. La W también. Sí, pues, y eso medio revela, pues como que muestra dónde está en el humo. Pero pues si no le quiere pegar con un básico y eso no se puede porque está... Escondida. No. Ay. No le están abusando del viejo. No se preocupe, profe, que yo me suele decir que se llama Atrox, ahorita lo va a matar. Ah, sí. Ah, sí, sí. Me está retando de QQR. Ah, quiere que le suba. Suba, me suba de... Para tu información, este Atrox... A mí no me reten. Este Atrox antes tenía un nombre en el Discord, que lo demostraba que jugaba. Yo me pongo enfermo. Yo me pongo enfermo. Dale, dale, dale. Formeo gratis. Lo cuido porque me subo, de verdad. No me... Eh, eso es una vez, ok. Si Atrox quedando subo, subo o no, muchachos, subo o no. No sé. Es que la Tristana está... Ah, nada. Qué, 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 qué. Mira, ya se está yendo Tristana. Porecita la Kali. No, 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 la tengo controlada. Mala. Estás joya. Porecita. Me vas a pasar con ella ahorita que yo tenga la R porque la voy a matar. Ah, sí, sí. Ahora no sé quién es el pobrecito, la Kali o la Tristana. Es que... Es que... Es que es malita. Es que es malita. Se mete la... La E a los minions en vez de a mí. Y ahí la Tristana se acerco a escudo y ya. Cagaste. ¿Qué me ha pasado? Es muy triste. Cuando la quebra la escudo, la arpa escudo y es muy triste. La Kali tiene... La Tristana tiene respeto, muchachos. No se me sale. La quiero matar. Bueno, ahí me llegó alguien. Uy, el Kain. Chistoso. Lo va a matar también, eh. Le cae mal y lo mata. Le cae mal y lo mata. No, sí, sí. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va el otro, eh. Fallé el básico. Ya se murió. No. Yo les dije que a mí no me ganken porque me pongo bravo, muchachos. Yo soy M7. Respeto. Cuidado. 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 Oigan, ¿quién es el Kain para perdonarme? Profe. 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 Ah. Dios. Estamos muy concentrados todos. Yo trato de dolar mucho. Estoy acostumbrado. Estamos muy, muy, muy concentrados. Mira, atrasándome duro. ¿Aquilo que ahorita subo, Profe? Deme 60 segundos. Vale. Ya viene viejito. Y la Kali. Ya me enojé, muchachos. Ya se enojó. Ya tengo dos kids. ¿Por qué conmigo queréis, eh? Ahora sí se va a prender esto. Díganme quién es el Kain. No sé si a quién existe Atrox. Eh, pero ¿qué tiene conmigo? Soy solo un pobre Atrox. ¿Sabes por qué va contigo? Porque tú sí jodelo. Sí, porque tú sí jodelo, eh. Es que vienes, me encontré en una partida. Estaba jugando con Chisak. Estaba jugando con Chisak. Él era mi jungler. Entonces le hicimos una jugada a un Darius. Y el manacarto en el chat era, Tú sí jodelo, deja de llamar a la novia del Kain. Tú sí jodelo. Y yo sí soy la novia. Si está escuchando esto, por favor tenga cuidado. Yo que usted me voy de la línea porque la voy a matar. Bueno, esto me recuerda a... El Aram con Mogollita. Oye, sí. Está igual, ¿no? Sí, está igual. Es que es la costumbre. No sé quién sos, pero te voy a recagar en piñas. Exactamente. Ay, ¿cómo que un básico Tristana? Eso no lo perdono. Que la perdone Dios porque yo no la voy a perdonar. Valle. Que la perdone Dios. Que la perdone Dios, yo no la perdono. Tacho, es que él está en la bot, ven. No sé. Para disculparme antes de matarlos. Uy. Ay, la visión me da igual, ya están en la torre, ya murieron. Hola, ¿cómo estás? Muy agresivo. No. Saludos. Saludos a Kali. Ay, la Lul, la Lul se me vuela, pero porque, no sé. Se voló. Uf, lo que pega. Me demoré, me demoré con la jeans. Mal ahí. Está potente ese profe. Sí, aquí nos estamos dando de lo lindo. Oye, ¿dónde está el viejo? No lo he visto en cinco años. Está, está arribita. Oigan, yo pensé que estar con frío iba a ser más malo, pero creo que voy bien. Ay. Y no, profe, tranquilo. No, perdón. Uy, Atrox. Atrox, ya no hay escapatoria, bro. Yo le llegué, hermano. No, yo le llegué. Está rodeado, bro. Está rodeado. Vico, agárrenlo para meterme. A ver, a ver. Peri, peri, peri. Yo estoy entrando, yo estoy entrando. Yo tengo ignite, yo tengo ignite. Chao. No se preocupe, está muerto, está muerto. Ajá. Uy. Ah, pero llegó. Caen. Creo que no sobrehigo, eh. Tal vez sí. Sí, joder. Bueno, ok. Dos contra uno. No, me morí. No, estoy ahí. No puede ser. Bueno, bueno. Lo siento. No funciona. Casi me los hago, casi me los hago. Respeten, muchachos. Apenas estoy viendo la penea, así que bueno. Tú sí jodo de logo. Tú sí jodo de logo. Yo les digo que todo es con amor. De nada, vieguito, te quiero mucho. What? Acabo de ver la pelea que se acaban de marcar ustedes y... Solo voy a decir algo. Buen Frash pegó el K. Sí, sí, verdad. Ese Frash pegó la partida. Es que si no lo hacía, si no lo hacía, yo me salvaba, eh. Es que yo estoy muy disco, le iba a pegar el básico, pero lo fallé. ¿Cómo falló un básico, mano? Es que tengo frío. Tiene frío. Literal, no lo hacía. No, no lo hacía. ¿Saben que sí me pone ahí? Sí me da calor. Una triste, ya. No, no. Ay, Akali, Akali. ¿A dónde vas? Ay, hay vicio. Te habías de que saliste de mí. No, mal ahí. Pero yo lo viveo, pa. Cuidado. Ah, está ahí. No, se va. No, se va. ¿Qué pasó que pasó? ¿Se nos fue? Sí, sí, sí. My bad, profe. Es que hay mucha visión. Eso es lo importante de la visión. Literal. Bueno, entonces Tristara me perdonará. Usted está muerto. No, pero es que se van. No puedo matar a nadie. Todos se van. Jajaja, tómalo. Qué tristeza. Todos se van. No puedo matar a nadie. No sé por qué se van. ¿Por qué tienen miedo, muchachos? ¿Por qué están en miedo? Es que es Akali. Estoy temblando. Literal es una Akali. Una Akali con Parkinson. Tengo frío, muchachos. ¿Por qué no me meten? Uy, no. Yo me voy a arropar o algo. Cuidado, bot. Bot, bot. Ahí va Akali. Ahí va Akali. Ahí va Akali. Ahí va Akali. ¿Quién avisa? ¿Quién avisa? No más. Déjenme felear. Cuidado, bot. No puedo matar a nadie. No, no puedo matar a nadie. Hay visión en todo lado, señor. No puedes. No, es que yo vuelvo, no sé, para matar a Tristana. Y la vieja ya se va para atrás. Ay, viejito, viejito. No sé por qué al principio yo pensé que era el viejo el que me estaba hablando ahí, ¿no? Era el Akali. Bueno, yo soy este. Yo soy Akali, muchachos. Para todos los que tienen dudas. Bueno, la Tristana se pasó de chistosa. Como que se muere. Cómo fallo eso. Se vean Akali. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Tiene miedo? Ni teniendo Akali entra, ¿o qué? No, ya se fue. Ya, va. No, no. No puedo tanquear a nadie, profe. ¡Ojo! ¡Porque viene todo el mundo! Es que yo estoy rotando. Yo estoy rotando, pero... Ni se dan cuenta. Hola. Ole, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero... Ese Atrox está re pendiente. O sea, ni estando peleando. Ay. Se llegaron muchos sentidos. Apenas estoy viendo eso. Sí, vi nada. Está en el arbusto el viejo. Oh, no. Sí, está. Bueno, Tristana. Hasta ahí llegué. No. Pero qué enfermo. Ah. Ay. Me lo hizo el M7 Akali. Pero es que la saqué en tres días. O sea, no me puedo considerar enfermo. Mientras que en poquito tiempo. Yo también. Yo no digo nada. Todos bien. Sí, sí, sí. Sí. Yo sí estoy súper concentrada. Ok, tranquilo. Yo voy a sacar... Voy a sacar la vaina esta que corta curas y ya voy y mato a Atrox. Vale, pues, vámonos. A ver. A ver. A ver. Este árbol Eclipse lo lleva a la etalidad. Pero no. Oh, Martín Bedoya. Bienvenido. Saludos. Mucho... ¿Qué? Chelo M. Mucho vicio el del profe. Aquí tenemos a la responsable. Mira. Justamente. La partida. Estraño a Mojita. No. No. El Brand. Ojo. Bien. Replay. Tristana no está. Ah, ya llegó. Tristana no está. Ya llegó. Uy. ¿Qué pasó? Uy. Uy. Asómese más. Asómese más. ¿Qué pasó? ¿Por qué vieron? ¿Por qué incurren? Tristana. No, no hay problema. Que esté Tristana acá. Yo me los como los dos. Por eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Entonces... Tristana oro gratis. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Ah, se flasheó. Me perdono con Tristana la verdad porque creo que es como nivel 50 o 40. A ver, déjame fijo. Es nivel... 260. ¿Cómo? No, no se la creo. Yo soy... No me la puedo creer. Es muy mala. Perdón, pero... Es que tiene que aprender a utilizar las habilidades como para molestarme. Tipo, si ella me molestara, yo no... Yo no la mataría tan fácil. O sea, ese es el truco de Tristana. Que usted se pone a pokear tanto que... Ah, la volentía sacio. Que ya no pueden hacer nada. Pero pues... Como no me molesta, entonces... Yo llego en un instante y... ¡Pum! Hombre. Ole Atrox. ¿Sabes qué? Ya me canso, hermano. No, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, pero por qué se va, pero por qué se va. Lo estoy viendo, ¿no? Gracias. Ya se retira Jack Scott. Que descanse, Jack. Muy amable. Buenas noches. Jack, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jack. Lo estoy intentando vengar, pero no puedo. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Lo tengo que hacer. No, yo. Ese man está pendiente de todo, profe. Me está viendo el extremamente en mi casa. Vamos a tener que emboscarlo. Tengo ojos, ¿sabes? Tengo ojos en la espalda de Akali. No se puede. Profe, él me puso una cámara, me está viendo. Le puse una sonda. No, sí, literal. Bueno, ¿cómo va, Andy? Está muy silenciosa, Andy. A ver, vamos a ver. Está concentrada. Ah, bueno, es que tampoco quiero interrumpir. Está concentrada. Está concentrada. Esta gran pelea que se está surgiendo. Ay, ¿cómo fallé eso? Bueno, pero Tristana, respete. Diciendo a la Tristana que respete una Akali pidiada. No la quiero matar. Es que no la quiero matar. Y ella me busca la pelea. Y la mata. Es claro que la voy a matar ahorita. Ya la Tristana le da oro de seguro. Policillito, eh. Me siento mal. Yo por eso le digo que respete. Para que yo no la tenga que matar. Pero miren cómo se me pone. Que me dice, mátame, please, mátame. Y yo le digo, sí, claro. Tranquila. Ese es el momento, ese es el momento. Pero me mató. Ese es el momento. Sí, 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 sí. ¡Eso! Olé a Atrox. Nos mataron al mismo tiempo, pa. Bueno, al menos me llegué al hermosito sexy Diego. Me llega la Tristanita. Es que me mató la Torre. Qué triste. Pobrecita, pobrecita la Tristanita. No, déjela. No, me mató. Me mató. Me la hizo bien. Oh, bueno. La Tristanita, Chalinger. Tocó así, ¿eh? Haga, Kain. Haga, Kain. ¿Qué llegó aquí? ¿Qué llegó aquí? ¡Ah! Fuera. No, no soy yo. Es Kain. Sí, sí, sí. Rast. Tomper esa Torre para poder bajar. Es que lo que quitó esa... Esa... Y... ¿Cómo se llama? La del... Ah... Se me olvidó cómo se llamaba el lado de ese enemigo, ¿no? Diego, ¿le ayudó con rastro o qué? Ah, Samira. Ah, qué rata. Cómo qué rata. Perdón, perdón. Oigan, el... Ah, Alejandra también se retira. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias por todo. Por acompañarnos. Y por todo lo del servidor, de verdad. Muy, muy bonito quedó todo. Muchas gracias. Ay, se los va a leer Aldo. Cuatro. ¿Cómo van a haber cuatro? Yo quería pelear solo con Atrox, madre. No. Ok, ¿entramos o no? Diego. Fue él. Otra vez. No. 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 No, no me dieron las patitas. Vigo, pero agarre lo mío. Vigo, pero ¿por qué no lo agarro? Ya. Bueno, Alejandra, buenas noches. Bueno, chao. Vale. No, Atrox. Usted no se me va a volar, papá. ¿Cómo se le va a volar a una Kali? No lo creo, bro. Gracias, Luis Jiménez, por tu recomendación. Sí, sí. Con Atrox la pelea es dura. ¿Te me va a volar? ¿En serio? Tío. 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 Se me escapó. No puede ser. Tío. Tío. Tranquilo que yo tengo la E. Yo tengo la E para atrás. No, ¿cómo falló eso? Ah, mírelo. Mega procede a hacer gritos de cerdo. Sí. Déjenme entrar. Bueno. ¿Por qué siempre se te salen esos gritos cuando te pasa todo eso? Gritos de terror. Uy, mierda. Muy bien. Qué buen Andy. El Atrox está como que esquivo, esquivo. De tus derechos. Hoy no, corran Andy. Lo tenés. Ah, ¿qué? Tristana me quiere hacer un Wambiwan. Increíble. Excelente. Oiga, pero es que yo hablo mucho, pero porque es la verdad. Me gusta, me gusta como hablar. Tipo, ya se me quedó de costumbre. Espero no les moleste. Nada, no entiendo. Es que así uno entretiene un poco, ¿sí me entiende? O sea, la gente no se aburre. Vean a la Trux. A veces caen. Ojo porque llego. Ya cayó. Uff. Es que Samira quita mucho. Qué asco Samira, man. Samira en el fondo nos está carriando. Ok, ok. Tengo que decirlo, Samira... Ah, pero al final acá Tristana sí me está escuchando. Profe trajard... Del gran como el estos de abajo, boludo. El Profe versus la torreta. Está potente ese profe No, no, a la tristanita, pobrecita la tristana No, pero ella ya me demostró que quiere pelear Oye, el profe, aquí es sin perdón Sí, no, estamos jugando, hay que darle con todo, por supuesto Uy, Jeans, ojito, peleamos Ah, no, no quiso Uy, yo me acuerdo, yo una vez maté al profe con Akali Bien Uy, profe, lleva buen farm, pa' qué, pa' qué Sí, sí, en esta sí he podido farmear mejor Sí, sí, sí La primera fue un desastre el farmeo No me dejó farmear ese NAR No, sí, es que NAR es bueno NAR es un estrés Entramos o no? Entren, entren, atreganse Esperamos a que venga y ya les metemos Yo que usted no peleo ahí porque está la torre Puedo hacer que esto sea rápido o muy rápido Tú el nipis Uhhh, pero, pero Pero, pero Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está, ya está El profe es solo Como 5 Q seguidos con mundo que me peguen No, yo que ustedes me voy ya, eh Ah, no Estoy scripteando al profe Scripteo Oigan, tengo un plan Me meto, me meto en medio de todos con la R Los mato y salgo ¿Qué les parece? Uy, qué buen plan No puede fallar ¿Lo hago o no? No sé Es que están, es que están 3 a veces atrás ¿Para qué ganar? Yo voy a ir entrando un poquito No, 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 no tanto Ay, la Samira, pero ¿por qué? Man, es que, es, es que te juro Que la rebanada siempre es un tryhard, hermano Parece como siempre está jugando a clasificatoria, eh Profe, casi se la pega Perdónate Uy, Atrox, adivine que tengo, Juan No sé Jotakuras Ah, bueno Qué miedo Dios, no me diga Voy llegando, voy llegando Uy, ahí yo veo una triple No, ahí sí me va No, me la aplicaron toda Bueno, no más, no más, no más, no más Mucho, mucho, mucho No, era broma, era broma Bueno, me morí Es que falle la Es que, es que No, sí, mala ahí Mala mía La vida está muy rota Vamos a mirar Qué asco, qué asco Dios mío, Jesús Guadra, pero hermano Siempre miente Siempre miente, un conchismo Es imposible Pelear contra una Saber Siempre miente, un conchismo Man, es que te lo juro Siempre rebanadas un tryhard Estamos jugando a una normal Y piensa que está jugando a la mundial ¿Quién es de monar? ¿Qué puedes esperar de una Samira, sinceramente? Es un campeón que ya tiene un diario de área Que ni siquiera tienes que apuntar Ya directamente el juego te apunta solo Y fácil Bueno, pero no la parte Esperámonos Muchas gracias, más de Los Ángeles Sí, sí, he mejorado la puntería con la chancleta Sí, sí, sí Gracias Pontería con la chancleta Uy, yo le mando un saludo a Mogollita La víctima de tanto Sí, sí, sí De tanto Sí, sí, ya hemos mejorado la Ay, el lanzamiento de la chancleta Ahora ya nadie, nadie me tiene miedo Uy, se la pegó Muy bueno La Champions Buena Ajá Bueno, no sé ¿Entramos o no? Profe, ¿qué opinas? Entremos, entremos Hágale, Profe No, pero es que no puedo No, pero es que no puedo Hay mucha gente Me morí Pero me llevé uno Ay, no No, no me alcanzó No me alcanzó Hola El aguante Pensé que eran tres, Profe Pero eran cuatro No, no, claro, claro Estaban Ojito, ¿por qué lo remontan? Hay que jugar esto serio Sí, se está haciendo dragón Ya sabía, ya sabía Bueno, tocó ponerse serio Menecito Ay, no, corran, 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 corran Llegó Samira a correr Solo por la Samira corro Saludos, Martín Sí, también para Cata Bedoya Saludos Ahorita con Tristana Bueno, ya me puse serio, muchachos Ya no más jueguitos Ya se puso serio Ahora sí se van a morir Ah ¿Qué es ese doble? Yo soy humilde, muchachos Me tengo fe El Atrox está hecho full resistencia mágica ¿Por qué será? No Ya me lo cambié Hola Bueno, vamos contra Atrox Pero pero, perdón, eh No, 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 no No es más Yo, porque estamos otro de reprofe Hay que esperar A mí, yo soy un pobre Atrox ¿Sabes qué deberíamos hacer? Esperar a que ellos inician las peleas Y los matamos Y si no Y ese ras me jató a mí Es el ras 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 Atreves, atreves, atreves Brann ¿Qué fue eso? Cuidado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Ya fue un beso? Está bien tanque el profe. Demasiado. El profe tiene 3000 de vida. ¡Salve estima! Me quitaron los gucci. Ya no estás gucci. Ya no estoy gucci. Bueno, ¿qué pasó, Trucks? Ok, ok. Estoy gucci. ¡No, Raz! ¡Corre, Raz! ¡No, Raz! ¡No, Raz! ¡Purecito, Raz! ¡Va a decir, Raka liado! ¡Uy! Yo le meto elicleta a Atrox. Me estunearon. Madre mía, no llego. ¡Tunea, Atrox! ¿Por qué corre tanto? ¡Vuelva! Yo voy, yo voy, yo voy, Samira. Bueno, chao. ¿Dónde está? ¿Pero por qué se vuela? ¿Por qué sí? No, espere. Yo lo busco. Yo lo encuentro, Amaro. Encontrame. ¿Dónde está, no? ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah, mírelo! ¡Ay, papá! Yo lo perdoné. Ajá, chao. El mundo tiene 27 diplomas de medicina. ¡Está listo para curar tus malos! ¡Ahí viene el Brand! ¡Chao! Che Brand. No, no. No pueden solos. Metidos, metidos. Yo estaba solo, yo estaba solo. No, no, ahí está el Brand. Ahí está el Brand. No, no, no. Revise daño, revise daño. Sí, recibí daño. Pinche Brand. Oigan, testa, varón. ¿Qué hacemos? Ya no estás Gucci. Ya no estás Gucci. Me lo quito el Brand. El Brand es el Challenger. Pero, pero, pero. Es el verdadero Carry. No me lo puedo creer. Le metía de todo y decía que era todo el Brand. Épico. ¿Por qué están Gucci's con la Torre? ¿Qué les pasa? El Profe es experto en equipar torres en cel. Cuando Torre cambio de vidas. Recuerda que yo ya llego. Esta es la Samira. Cuidado. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Sigue tanto. Y aquí hay una triple. No, no, no. 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 Sí, sí, sí. Nadie se me ha alcanzado y va. Uy, pero como me pega eso, ma. Creo que estoy muerto, eh. Si viertenos a Mledes. Primero que persiguen al Atrox. Y luego que persiguen al Akali. Ay. No puedo ayudar muchachos, no puedo ayudar. O tal vez sí. Me cancelaron la R2, perdón. Te lo llevo conmigo. Adiós, pa. No. No. No puedo esquivar eso. No puedo esquivar eso. Estaba contra el muro. Oye, estaba contra el muro. Sí, sí, sí. Ay. Así le gusta estar. No, dragón, dragón. Dragón, dragón. No, 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 no. Está blue. No. Resiladios. Es un tristín que cae un frío. Pero Samira tiene mucho daño. Gucci. Hola. Colocame un war, colocame un war. Ah, no. Probe de Atrox. Compres el alenazate. Y marque al Atrox. Así ya no le infligé tanto daño, verrat. Mala, resalía. Yo creo que... Alcanzó a llegar. No, peguéle la Q, peguéle la Q. Ay, me lo robé, güey. Pucha. Ah, no, no, mentira. Ay, me lo robé. ¿Sí o no? Casi, pero casi. Casi, casi. Ay, man, es que no se puede con la Samira. Qué asco. Bueno, pero a mí por qué no me dan crédito, muchachos. Es que la Samira, mira. La Samira me metió dos mil de error, man. O sea, qué quieres que te diga. Porque la Samira y el final son los carries. Man, es que te juro, la Samira es un tryhard, man. La Samira es potente. Mira, va a sonar por cero, man. Pero de verdad parece que no me gusta. Con... Pero nada. Qué viejo. Me la de hay. Me la de hay. Me la de hay. No, pero se puede. Entonces, nada. Entonces, una pregunta. Entonces, ¿tú piensas que yo también traí hardé o no? No. Pero que traje hardé así ese man, no. Yo como que me eché mucho a lo chistoso y perdí mi toque. Tipo, iba a feriado y ahora me morí seis veces. No sé cómo. Protopolo, cha cha cha. Cha cha cha. Bueno, pero con tus brangas. Con tus brangas. Lulu quiere que yo la mate. Ayuda, 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 ayuda. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo me vuelo. Ay, qué asco, man. Pero si pudieron. El brand, es lo que te digo. Míralo, me va a matar. Míralo, míralo. Yo me eché para atrás pensando que ya lo hacían más. No me lo puedo creer. Dios mío, ay. Ah, esto ya no es bien. Esto ya no es bien. Esto ya no es bien. Altora, cuatro mil de daño el brand. Oiga, si ustedes, ¿por qué no tienen corta curas? No sé. Puede ser controlosa mirando al asco que le dio Kanse. Sí. Muchachos, no es cierto. O sea, mira, a Kanse corta curas, por favor. Me voy a matar. ¿Entramos a este, muñeco? ¿O no? Sí, 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 profe. Sí, sí, sí. Mira, Samira. Vente. Samira, Samira. Venga. Samira, Samira. Claro. Háganle que si vienen, yo me voy. Ay, Dios. Se verá. Oigan, ahora que lo pienso, no deberíamos hacerlo. Bueno. Es que era para que no acabáramos tan rápido. Miren, yo digo una cosa, nomás de la Samira, ya. Ah, mira. ¿Por qué tanto viola Samira? Ya, mira. ¿Pero por qué Tristana se da cuenta que le voy a caer y se va? Todo el mundo sabe que yo vengo por ellos. Yes, vision. Literal. GG no suporto. Uy, ¿Paso? Bueno, pero qué, ¿Van a pelear o qué? Vení, vení, estás aquí, vení. A mí, cuando lleguenme sin novios, a mí lleguen sin novios, pa. Dale, dale. Dale, relajado, que llegue dentro. Oficialmente va a durar una hora. Ya casi 40 minutos. Aunque creo que ya llegamos a dos por él. El profe se sabe armar, eh, mientras te llevan tortacuras también. Mira, de amor, de mano, así me llevas a Samira y le hago p***. Pero porque están juntos y se dispersan un poquito para entrar. Por favor, por favor. A ver, a ver, a ver. Que todos se van agarraditos de la frente. Ay, cómo falló eso. Bueno. La calicita. Vení. Rebanada. Oigan, tengo Ignite para la Trox, entramos o no? No, no, no. Tiene misión. Ah, ok. Facilísimo. Facilísimo, verdad? Tal vez. No, no, no. Bueno, no tengo R. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Va a pelear? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Pero por qué corre hicieron con mis manos? No sé yo. Ay, man. Mil de daño. Mano, es que la R de Akali. Ah, ejecuciones, man. Qué bonitos. Qué hermoso. Man, sinceramente. Igual no lo hizo tan mal, tipo. Debe haberse escapado en vez de se extraer en el acusto. No, pero ¿quién se fue? ¿Y el Atrox? Muchachos. ¿Es que el Atrox se fue? Ah, no, no, no. Está bien. No, no, no. Lo vi medio triste. Que no, que ya no sé. Ya jugar con esta wea, no sé. Samira, Diego, Akali. Samira, por favor, venga. Es sinceramente aburrido. Samira, ahí no podemos hacer nada. Venga para acá. Es que yo no tengo daño a Samira. Samira, por favor, no me dejes solo. Que se va a hacer el sapo. Me acabo de cuenta que ya hayan dos varones, un ancestral y no han terminado. Ya llego yo, ya llego yo. Ah, fallé. Espero lo que se cura. Espero que sea muerto. ¿Como? ¿Rosiste o la...? En efecto, me morí. Uff. Pero el Brand. Lo robaron. Lo robaron, ¿Rosiste? No. ¿Qué? ¿Cómo? No. No sé, pero sí. No puedo ser. ¿Quién se la robó? ¿Megamichi? Sí. Ay. De nada. De nada. Un chico de loco. Un chico de loco. No me lo puedo creer. No hagan peleas porque... La remontada. Los chingos de la remontada. Dicen que las leyes nacen. No peleen. Tienen Ancestral. Los matan. Dios mío. Humildad. Humildad. Madre mía. Es que no le pude. Me metí mal. Ay, no. Está fuerte. Pone Aatrox. Pvp, pvp. Dale, dale. Pwp. Pwp Ancestral. No, era chiste, era chiste. Dale, dale. Venga, eh. Bueno, es que la Ancestral le da mucha vaina. Sí, por lo menos lo quiero estrenar, man. No, no, no. Quiero el elenado efecto de muerte. Acá alguien que se respeta, se vuela siempre, pa. A ver, aquí está diciendo Legendary Plays. ¿Cómo te fue con el video? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, pero es que si quieres yo le cuento. Llegó a 200 visitas. Uy, súper bien. Y de qué trata el video? ¿Te digo playen? ¿Sabes? Ah, yo todavía no la veo. Yo todavía no lo veo así. Sinceramente. Pero así como lo vieron todos, después no está bueno. Le dije que no pelearan porque están peleando. Está mucha pelea. Vale, vale. No, no, no. No, no, no. ¿Qué me dicen? ¿Entro o no entro? Uff. No, ahí no volvieron pedazos. Oh, sí. Entro, entro. Entro, entro, entro. No, no volvieron nada. Ay, fue el que fue a Balagely. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el otro? Venga, 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 venga. Vení. Venga, 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 venga. Qué bien, súper bien. Legendary Plays. Ah, fallé. Fallé, fallé. Era broma, era broma. Nada de bait. Nada de bait. Venga, venga. No, no, me visqué, me visqué. Déjenme sano, era chiste. No, 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 pero como corre el caí. Alterscárdenas, con mucho gusto. Qué bueno que todavía estás allí conectado. Venga. Déjenme sano, déjenme sano. Qué sobran. Vamos, 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 vamos. Siempre hay tiempo de parmear un poquito, gran. Qué dicen, entramos o no, entramos o no, entramos o no. Síguen la rehabilitación. Ya tengo R, ya tengo R, ya tengo R, broma. Entramos. Yo voy atrás. Olea, drox, porque ahora sí lo veo corriendo, ah. Uy, mierda. Tome. Golpe área. Puto Duran. Pero deja ir pisar. Dios mío. Y el Profe. El Profe. ¿Dónde está? Uy, el Profe. Ojo. No. No, el Profe. Bueno, mire. Él sabe cuándo hacer split push. Él ve que todos están peleando arriba y él se pone a split pushar. Venga, profe, venga, 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 venga. Yo le quiero ahora un abrazo, profe. Bien, 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 profe. Bien, profe. Acá me está. Ah, profe, un abrazo. Me está pareciendo. Ahora sí. Ahora sí, tú, bro. Pégale, bro. Pégale, bro. Pégale la Q, pégale la Q, pégale la Q, pégale la Q. Eso. La E, la E, la E, la E, profe, la E. Ay, qué pereza. Te vas a chicar a la Jits. Eso. A todo mundo. Ojo a Tristana. No, se está bombando todo. Ya llego, ya llego, ya llego. Oigan, no. Yo ya voy, jube, jube. Hay que acabar esto ya. Sí, no puede ser. No, no, man. No estás a mira, man. Vamos viejo, vamos viejo. Se le puede viejo. No, no le va a cuidar a Tristana. No. No le va a cuidar a Tristana. No. Oh, sí le pudo. No, tiene ángel. Tiene ángel. Corra. Se acabó. Oh. Increíble. Ahí, ahí, yo veo tres a veces. O sea, triple kill. Esta partida llegue a 50 minutos. Increíble. Increíble. Repico. Repico. Eh, profe, yo le quería dar un abrazo. Sí. No le creas, profe. Morelos Ángeles diciendo que... Que yo les iba a tirar el rancho. No me lo puedo creer. No, no, no. Pero sí me fui por... Calladito, calladito por esa línea. Ah, pero se estaba riendo. Se estaba riendo. Se estaba riendo. Sí, le hizo bien, le hizo bien, le hizo bien. Yo es que me he cambiado porque se está riendo. Yo como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se está riendo. Ya le digo que el video de... 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 De legendary plays es demasiado bueno. La play que se marcó. Está chido. Comparte... Comparte el enlace ahí, Isaac. Tú puedes hacerlo en el chat. Comparte el enlace, por favor. Del video. Para que puedan verlo. Y ya... Yo también ya después lo miro. Claro. Oigan, creo que toca pelearlo primero. No lo iniciamos. Samira, venga, Samira. Queda así. No. Ya sabía, ya sabía. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga, venga. Ay, tiré el humo mal. Ha muerto un herido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le quité medio equipo, profesor. Eso, perfecto. Muchas gracias,rada. Isaac, eso. Isaac. Ok, ok. Me quiero, ya no baja. Queda, 4.000 de dañas. ¿Qué pasó? ¿De verdad hay otra estou? ¿De donde corren? ¿Ande corren por qué? ¿De verdad? ¡Y ahora ya nos diga retroteída! Pues desde que está una Samira, una Kani y un Bran viejo no es divertido. Sí. Yo sí la estoy pasando bueno muchachos, no sé de qué onda. Ah, sí. Sí, porque te tienes... Ah, que vaya mal. Porque te vas a matar. No, espera, espera. Opa. Y esa Samira está muy rota. Yo ni siquiera armando me defenso. Se hace solo el varón, no puedo creerlo. Sí, Samira, Samira está muy rota, ¿verdad? Qué asco. Qué asco. Mi Kindred se lo puede hacer solo y una Samira le se escupe. Se lo espera, lo espera. ¿Cómo se lo deja al profe? Qué problema. Era el Reihard del viejo. Mira la mierda. ¿Qué pasó? Ah, los... Terminó el viejo, estaba desesperado por ganar. Sí, el viejo, el viejo llegaba como medio rato. Uy, se quiere dormir. Tenía ganas de cagar. Oiga, ya llevamos cuatro horas. Bueno, ahora sí, llevamos daño gráficos. Opa, me ganó Atrox. Bien, bien. ¡Ya ganaron la promo! ¡La promo, Mati! ¡La promo, Mati! Estuvo muy buena esa partida, ¿eh? ¿Cuánto? El inicio sí estaba... El inicio sí estaba bonito ya, late, ¿no? 49 minutos. Yo la pasé acá, muchachos. La verdad. Contra la Cali sí fue divertido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Acá estamos la buena. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Report Samira no humilde. Man, es que la Samira, la piquita es insano, man. Y el gran... No pude hacer el stream. Efe. No, estuvo muy buena. Muchísimas gracias a todos ahí por... Por... Participar. No, el juego es así. Adentro nos damos duro, ¿sí o no, Andy? Nos damos con todo. Sí, no. Ni modo. Es lo que toca. No, sí, bien, profe. Bien, bien, bien. Ni modo. No, pero muy buena, muy buena. Divertimos. No, y como yo digo, es una buena oportunidad para entrenarse. Yo, pues, contra Megamichi, contra Atrox, muy buen ejercicio. Ojalá, ojalá algún día esté contra mi, profe. Sí, no. Las tres veces que me haya tocado contra el profe, las tres es... ¿Te imaginas, profe, contra una Karen? No. No, no, a mí me parece un buen ejercicio. Poder... Sí, sí, sí. Así. Ya saben que adentro nos damos duro, afuera somos amigos. ¿Sí o no? Ese es el lema. Ese es el lema de... ¿Cómo es que se llama, Andy? El equipo de... ¿Cuál? Perdón. El diablo. El equipo que decía, amigos, ¿qué? ¿Rivales en la... ¿Qué, amigos? Ah, rivales. Rivales en la grita. Rivales en la grita, amigos. Fuera de ella. Ay, no sé. Sí. Ay, mi equipo. Bien, bien, bien. No, profe, yo estoy muy bien. ¿Algo así? Sí, sí, no, no, ese hecho me encanta. Yo feliz de volver a saludar, profe, porque hace tiempo que... Gracias, gracias, don Pícaro. No, no, para mí también, de verdad. Sí, sí, sí. Ya saben que afuera nos... No, no, nos queremos, nos queremos mucho. Adentro nos damos duro. No, pero muy bien. De eso se trata. Y, lógicamente, pues, hay que... Hay que jugar como es. La próxima. Como manda el juego, sí. A la próxima, yo contra el profe, muchacho. Claro, claro. Será un placer. A ver qué pasa. Una cosa es jugar bien, y el recuerdo es jugársela mundial. Ah. Samira. 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 Sí. No, bueno, pero pobrecita la Samira. Está jugando la promo. Está jugando la promo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer. Promo a cartón. Bueno, esa Samira sí estaba rotísima. ¿Era quién? Profe. Tengo en cuenta que Samira... Samira es como hundirle las teclas al azar y ya... ¿Ah, sí? Le van a... Jesús, Jesús Villa, ¿no? Tremendo. También Brand. Tremendo. Brand también, sí, sí. No, sí, Brand. También está roto, muchachos. La verdad. Bueno, el Brand en un combo me metió 4.000. ¿Cómo? Me metió 4.000. Ni siquiera curándome. Ese dato donde lo miras, Megamichi. Eso del daño. Usted puede... Ah, no, no. Cuando me matan. Sí. Ahí hay un gráfico de muerte o algo así. Ya, ya, ya. Ahí te parece que te hizo el daño. Qué habilidades te hicieron el daño y eso. No, pues es que al final el Brand hizo 70.000 de daño. Eso es harto. Sí, de hecho, tengo grabación. Miren, miren, miren. Qué enfermo. Tengo grabación del daño que me metió el Brand. Vea, vea, vea. Pero quedó con piedra también, ¿no? Quedó con piedra. Claro. No, no, estuvo tremendo. También tiene otra grabación extendible. Entendido. Ah, está muy divertido. Muy buena, muy buena, sí. Gracias a todos por participar y qué gusto haber podido tener allí la conversación, sí. O sea, esto es para divertirnos, para pasarla bien y pues gracias a todos por su buena actitud, de verdad. A las chicas, a los caballeros. De verdad que ha sido una muy buena, muy buen directo. Eso, eso. ¿Cuántas horas? Cuatro horas, ¿no? Cuatro horas 16 minutos. Uy, ya no tengo espalda. La tengo. Ya no tengo. Yo ando en una silla de cartón. Es que, a ver, yo debo decir algo, estas sillas gamer no son tan cómodas como aparentemente, ¿cierto? O sí. No son, yo me iba a comprar una. No sé, yo siento que Bueno, sí, da un poquito De comodidad, pero no es como uno Creería que... Miren en general, ahí voy a mandar el daño que me hizo el brand En uno de los combos No, impresionante Claro ¿Y por qué no manda el mío, Juan? A ver el suyo, a ver El brand es más asqueroso El brand es más asqueroso El suyo me metió Apenas 3.000 Pero estoy bien Sí, pero igual me lo metí Con el tiempo, pero es que el brand me metió En 1,79 segundos Qué enfermo Eso es lo que digo No me la puedo creer Típico de brand Literal Aquí está escribiendo Néstor Navarro Que era Tristana, ¿no? Tristana, Néstor ¿Qué dice? Gracias a todos en la partida Néstor Claro, es Nos acompaña desde Madrid Cundinamarca Yo le digo Perdona, Néstor Y que lo quiero Es que depende de los matchups Él tenía buen matchup Pero no lo jugó Y ese es el problema Bueno, no Yo tenía miedo de acabar como 0-20 Bueno, no importa Ya saben que el objetivo Es que la pasemos bien un rato por acá Sí, sí Bueno Ahora que tenemos el server Llamamos la atención de Manute A ver si viene Sí, sí Andy, ¿tú tienes comunicación con Manute? ¿Todavía? Sí, todavía Ahí Si nos puedes ayudar ahí Para que no Pelea descabellado Que se pase por acá Y juguemos Así como aquella vez Vale, pues yo le voy a mandar mensaje Ah, vale, vale Yo recuerdo que Manute Esa vez jugó con nosotros Y por allí hizo un video Mostrando sus impresiones Ah, bueno Creo que fue mi primer video Pues No, yo me sentí muy halagado Porque Él reconociendo allí Que algo yo tenía idea Cuando era Un principiante en esto Y Y jugaba muy mal Pero Pero sí Pues yo creo que ahora Mucho menos que sea lo rápido Que aprende el profe Ya hace poquito tiempo Ya es buenísimo Yo llevo jugando como 5 años Y usted ya me alcanzó el nivel Profe No, ahí A veces tengo muy buenas rachas Para que Y siento que hago un buen papel Por lo menos tanqueando Sí, tanqueando a los compañeros Ahí Metiéndome en medio de esa pelea La chancleta Ajá La chancletota Que me pega Y siento que la E de mundo O sea, ese puño que él pega Ayuda bastante Como a romper un poquito Ese Esa barrera que forman los rivales Claro Y los míos Y las temáticas con jugar Sí, sí, sí Bueno, no es A mí me encanta Me ha gustado mucho ese campeón De verdad Lo disfruto bastante A ver si algún día Le conseguimos Hacer el mundo ejecutivo Ah, sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo cuando el profe Estaba iniciando Le decían que jugar a Timo Y nunca quiso ¿Que jugar a qué? Timo Timo Timo, ¿no? Algún día también De pronto No, yo me siento sucio Porque tengo como 175 mil puntos Con Timo Sí Yo también Yo también Yo era Antony Timo Tengo los telesquitos ¿Cómo se llama? Escuadrón Omega Yo inicio así Yo inicio así Todo mal Algún día Hacemos el Buscando a Timo Ojo Uy Para buscarte con Yumi Aquí está Esta belleza Sí, profe Para la próxima ¿Le gustaría estar Contra a un Timo? Sí, sí Claro, claro Me gustaría volver a enfrentar Hace rato que no me tocó Enfrentar a un Timo Al principio Claro, era tremendo Siempre me ganaba Pero recuerdo que alguna vez Le gané el duelo Entonces, ¿no? Opa Ya uno se va ganando confianza Sí, sí Está listo Ya veremos Ya veremos Para uno Para uno son como Como una Son un imposible Como me pasa muchas veces Con Gwen O con Seth No, sí Pero es que pasa algo Seth Sí es imposible Ya de por sí Entonces ahí sí Eso no se cambia Lástima No, no es Pero algún día Algún día uno le ganará No creo No creo Yo no le puedo Yo no le puedo Sí, sí ¿Será que no? Bueno Yo intento hasta que algún día lo consiga Profe Sí, Andy Dime Dice Andy que ya se va a dormir Ah, Andréita Un saludo muy especial ¿Seas todavía ahí con tu micrófono? Sí, acá estoy Bueno, Andréita Ha sido un gusto tenerte por acá Siempre bienvenida Igualmente, profe Gracias Por ya tener tu título profesional Como en General Mecatrónica Felicidades Te deseamos muchísimo éxito Gracias Ojalá pronto podamos volver a jugar Claro que sí Por acá Siempre bienvenida, Andréita Gracias Un abrazo grande por allá Igualmente para usted Bueno, muchas gracias, Andréita Que no, pues Sí, al final Al final ese es el reto, ¿no? ¿Quién no se traza, no? Con este juego Yo pienso que Que es todo un desafío Poder decir Bueno, contra ese campeón No he podido Pero le sigo Le sigo insistiendo Hasta que algún día lo logro Entonces Interesante O sea, es una Es un buen Reto También todo se puede Exacto, sí Exacto Así es Y obviamente Bueno, contar con Con el equipo Es que es muy importante Esas colaboraciones Que se dan a veces Con el jungla O que Sí Cualquier auxilio Que uno reciba Eso ayuda muchísimo No, pero es que Si Atrox No se dejaba Agarkear Están las veces Que me intentaba subir Siempre sabía Teníamos ojos en la espalda Es que No sé cómo Estaba saliendo Estaba apenas saliendo De mí Y yo ya sabía Que venía para acá Literal Es que No es porque No es porque No es porque le tuviera Odio Sino que tenía la línea Puchada No, pues todo Todo indicaba Bueno Bueno, sí Aquí Vanessa está diciendo Algo que Nos puede servir De aprendizaje Dice que Sería bueno Que en una próxima Personalizada Si hay un AFK Se reinice la partida Tiene razón, sí Sí, sí Porque se la pasa mal Le hay que invitar A Vanessa En la próxima partida Muchas desventajas Sí, sí Eso que es un buen Aprendizaje Eso que pasó hoy Porque, claro No, no, no Pues es un desbalance Muy grande Claro, que falte Un jugador Mogollita Si está escuchando esto El próximo viernes No, Mogollita No está hoy acá Ella sí anunció Temprano que no En los comentarios Avisó Ahora podemos hacerlo Cualquier día Ahora ya está el server Sí, no Ya con el servidor Pues, no sé De pronto un día de semana Un día distinto A los directos Nos podemos conectar Y si nos encontramos Ya saben Jugamos un rato Si me buscan Ponganme la ropa Y no sigas con ser Claro que sí Aquí está saludando Alejandra Todavía sigue conectada Som también Muy bien Me encanta Me encanta que ya Empiecen a hacer Relaciones de amistad Por acá ustedes también Eso está muy bien Aquí también hay un modo Que no hemos probado Que es como Que se llama Torneo de reclutamiento Que ese sirve Para poner Comandos especiales Tipo pausar la partida O ese tipo Torneo Para cuando se juegue Es mejor hacerlo Ahí Y ahí cinco bloqueos Bueno, no De verdad que esto ha sido Pues algo fantástico Poder contar ya Con ese espacio De nuevo Muchas gracias A Megamichi Que ha sido como El líder de todo esto A Jesús A Isaac A I'm Chrissy A I'm Chrissy Es que se llama ¿No? I'm Chrissy También a Pues Ana María A Alejandra Ajá A quienes han aportado Sí Con diseños Con Con Estos Los emojis Con los memes Con la Bueno De verdad que Han hecho Un gran trabajo Quiero felicitarlos De nuevo Y agradecerles Gracias a ti También por ¿Cómo? Que me alegra Que usted esté feliz Con noticias Sí, la verdad que sí Muchísimas gracias Estoy muy contento Oigan, yo sí tengo Una duda Señor Tipo Con estos canales De voz Si ven que sale El candadito Pues no sé Creo que la gente No puede entrar No, no, no Sí puede entrar Pero lo que tienen que hacer Antes de Meterse a los chatos Es poner la verificación En el canal De verificación Es que yo ya hice La verificación Y yo estaba intentando Entrar y no podía Entonces me metía Estaba lleno Estaba lleno Ah, porque estaba Ya tenía toda la capacidad Sí Es que nomás Se pueden días En un canal De ellos Pero me voy a mover A canal de vos dos A ver si me dejo Bueno, si algún día Hacemos una videollamada Allí hay capacidad Para cuántas personas O sea, para que Para que estemos todos Este limitado Pero algunos canales Que se limitan Para que no se sature Para que no tenga spam Igual como Como dar más gente Creo que le va a aumentar El máximo Cada canal Por veinte Veinte personas No, déjalos así Y pones unos canales Que se permitan Hasta veinte Ah, es cierto Bueno y bien Sin dejarme muchachos Ustedes sí pueden Cambiar de canal de vos Ya, yo sí Se han repado A lo mejor No sé Para que revisen Nomás Para estar bien Gracias Ahí está saludando Jesús Villa Quien era rebanada O quien es rebanada Que nos dio Nos dejó pues aterrados O sea, como estaba Derroto Con Samira Dice Buena partida Todos dimos lo mejor Quedó muy bien el server Muchas gracias Jesús No, no Es que miren Precisamente por eso También es un buen ejercicio Este tipo de partidas Para Para uno saber Pues conocer Digamos Ya en próximas partidas Cuando sean Por ejemplo Las normales Vamos a ver Bueno Quienes pueden hacer Un mejor papel Con determinado campeón O sea Ya pues Va uno conociendo Por ejemplo Isaac Con Kindred Pues hasta ahora Creo que ha sido Insuperable La misma Alejandra Con Akali Alejandra con Akali Y mi Akali No la quiere No, profe Bueno También 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 Don Pícaro Pero la otra vez No jugabas Con Akali ¿Cierto? Antes Sí ¿Siempre has sido Con Akali? Sí, una vez Lo maté Con Akali Ah, bueno Entonces no Qué pena No lo tenía presente No hubo una Que me fuiste Y también Estos pies Feos Ecle también Está fuerte Bueno De eso se trata De que De que acá Nos pongamos a prueba Cada uno Con sus campeones Y empezamos A referenciar A Porque Como Como mencionó Megamichi Es posible Que de pronto En algún momento Hagamos un torneo O sea Se nos ocurre Hacer un torneo Y armemos equipos Y todo esto Sí, entonces Es bueno Saber Bueno Conocer Como cuáles son Las Las fortalezas De los Diferentes Integrantes Bueno Yo ahora sí Les pido Pues Que Que vamos Terminando Porque En serio Que ya Si no me vence La espalda Me vence El sueño No, bueno Profe Pues muchísimas Gracias por la invitación Andi Estoy muy contenta De que Volvamos a jugar Andi, gracias a ti El disco Está bastante bien Siempre bienvenida Ya sabes que Que es Este es tu Tu casa Tu Tu espacio En youtube En el canal Ahora pues en el server Que también estás acá Entonces Profe Y la verdad es que Que muchísimas gracias Y queda pendiente La partida Bueno, que juguemos Tal vez fuera de cámaras Para practicar Para las ranked Eso queda pendiente Eso queda pendiente Así es Bueno, pues me despido Muchísimas gracias Por la invitación Me retiro Muchísimas gracias Bueno Andi Recuerden seguir a Andi En sus redes Ay, gracias En youtube En instagram En twitch Que la acompañen También Ahí pues Acá en la descripción Del video Pues está En el título De este video Está Está el arroba Andi Rose De youtube Para que Pican allí Y ya van a su canal Directamente Y vamos a apoyar También a A los demás compañeros Que han manifestado Que suben videos A Yasuku A Legendary Place Bueno Por acá también Les vamos Apoyando Andi Un abrazo Que descanses Gracias por acompañarnos Gracias por las partidas Bueno Muy amable Hasta la próxima Y bueno Yo también Ya sí Me voy retirando Jóvenes Porque ustedes Ustedes tienen más Batería que yo Ustedes están En su En su plena Juventud Y el cuerpo Resiste Mucho más Son las 1 ¿Cómo? ¿Cómo van a ser las 1? No me di cuenta ¿Cómo dicen? Perdón Que ya es tarde Son las 1 No me di cuenta Sí, sí Ya Ya vamos Llegando a la 1 AM Ajá A mi vida Me despido Bueno Me despido Un abrazo grande Para ti Ya un buen Un buen sábado Para todos Que descansen Megamichi Gracias Un abrazo En Costa Rica Isaac Un abrazo grande Allá en México David En Ecuador ¿Quién me falta? Alejandra En Medellín Aquí en Colombia Bueno Don Pícaro También aquí en Colombia A los que yo tengo Por aquí como presentes A Som A Eric En México también Muchísimas gracias A todos Por aquí en el chat De YouTube Que todavía siguen Conectados algunos Bitsland Muchas gracias Buen fin de semana Para todos Jesús Villa Buenas noches María Los Ángeles Un abrazo grande Allá en Argentina También Me encanta Me encanta Poder tenerlos aquí Megagrobit Megagrobit El Megagrobit Sí Megamichi De Costa Rica Sí Ajá Sí 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 ¿Me escucha? ¿Qué le quería decir Algo al Megagrobit? No Se fue Se murió Se murió Megagrobit ¿Me escucha? ¿Me escucha? La peleita ¿No? La peleita ¿Para cuándo la peleita? Ágale Avise Avise Me pinguea Me pinguea Yo me meto Todos los días ¿Usted tranquilo? Yo me meto Todos los días A ver A ver Sin problema La vejita Miren la vejita De Isaac y que era cuando y que era cuando gracias Ani nos vemos y bueno ya pues aquí hago el cambio de cámara para hacer la transmisión muchísimas gracias a todos de verdad por su compañía, por su buena energía por participar siempre en las partidas hoy pues tratamos de darle la oportunidad a la gran mayoría allí me excuso con quienes no alcancé a invitar o bueno algunos les envié la invitación como pudieron ver, no sé que pasaría ya en el juego que pronto nos llega de forma oportuna entonces pareciera como si no se las hubiera enviado pero si la envié pues ustedes fueron aquí lo pudieron ver en todo caso bueno ya saben que cada fin de semana nos seguimos encontrando por acá y si Dios nos permite el próximo hoy estamos a 8 si el 15, muy probablemente el 15 de viernes próximo viernes 15 de julio pues acá nos volvemos a encontrar seguimos aprovechando el servidor y para que nos divertamos ya saben que eso es el objetivo fundamental de este espacio pasar un buen rato en la noche del viernes después de todas las actividades de la semana y que nos encontremos como amigos o sea ese es el objetivo fundamental crear aquí nexos de amistad y de llevarnos muy bien listo entonces ahora si que pasen buena noche buen fin de semana que disfruten estos días del fin de semana descansando y estando con sus seres queridos nos vemos entonces hasta la próxima gracias a los que siguen todavía por allí conectados en el discord chao hasta luego cuídense todos los quiero muchísimo gracias gracias Megamichi chao Isaac bueno feliz noche para todos ahora si nos vamos a mimir que descansen feliz noche hasta la próxima y gracias